Salí, Fidel. Salí. Salí, Fidel. Hola, Marcela Medina. Hola, Cookies. Hola, Verónica. Saludos. ¿Se ve bien? Ah, buenísimo. No me costó nada. No me costó nada conectarme. Pero puede pasar que se caiga la transmisión porque tengo muy mala señal. En este momento tenía buena señal. Pero hasta hace un rato no. Y el miércoles, el martes van a venir a arreglarmela. Hola, Crafty. Saludos, Crafty. Un beso grande, Crafty. Yo sé por lo que estás pasando. Viste tu video. Te mando un beso enorme y mucha fuerza. Hola, Yuli Flores. Hola, Sabi. Hola, Germán. Saludos, chicos. ¿Cómo va el domingo? Hola, Alejandra González. Después de un tiempo volvimos. Después de un tiempo volvimos porque estaba mal la señal. Hola, Angelina Guerrero. Gracias, Pati. Mirá. Acá te agradece también Fidel. Mirá. Ahí está. Ahí está Fidelito que también te lo agradece porque también estaba con el tema de la falta de cámara, Fidel. Hola, Ida Reyes. Entonces vino de pasear todo. Le digo, Fidel, vamos a hacer transmisión. Entonces ahora ya se está empezando a excitar. Hola, Cintia Vargas. Se ve bien y me miro que soy la primera. Dice, ¿en serio, Cintia? Yo no sé a quién vi primera. Hola, Maki. Saludos. Ya llegué. Gusto de ver. Qué bueno, Maki. Acá estamos, Maki. Acá estamos. Fidel está excitado. Hacía un tiempo que no estábamos acá haciendo transmisión y está un poco excitado. Pero bueno, vamos a tratar de que no se apendeje. Que el problema es ese de Fidel a veces. Que a veces se apendeja. Pero ya está tranquilo, me parece. Voy a tratar de no verlo, no darle demasiada bola. Como para que se le quite. Patsy, querida, te mando saludos, paisana, tan cerca de mí que anda. Sí, un beso grande a Patti. Está pasando por un momento ahí, pero va a estar todo bien seguramente. Ahí está, Cintia. Ahí está. Así que hoy, chicos, vamos a hacer una comida light. Bien light. Esto es para la gente que está haciendo dieta, para la gente también vegetariana. Así que les voy a mostrar algo bien sencillito. Ah, está en la basílica, Patti. Mirá. Un beso grande, Patti. Un beso y un abrazo grande. Hola, Temo Arango. Hola, Nayeli Domínguez. Saludos desde Brooklyn. Saludos hasta Brooklyn. Nayeli, qué lindo. Qué lindo, Nayeli. Mirá lo que tengo acá para prepararte. Yo estoy en Argentina, pero igualmente creo que todo lo que hay acá, ustedes lo van a poder conseguir. Así que miren, yo se lo voy a mostrar. Lo único que no sé es esto. Ahora les voy a decir. Den like, por favor, dice Maki. Yo ando aquí en Reforma Patsy. Yo estoy a dieta, me interesa, dice Cintia. Cintia, esto es bien para dieta. Mirá. Esto se llama, no sé si ustedes la conocen así, se llama calabaza o sal. Zapallo Anco. Es una calabaza larga que yo la corté un poquito y la metí en el horno con un poquito de sal. Nada más que sal. Si ustedes no llegan a conseguir esta calabaza larga, la redonda también es igual. La cortan al medio, le ponen un poquito de sal, la meten al horno hasta que esté tiernita. Hola, Carmen. Saludos. Yo ando en la tienda, pero ya casi me voy. Y dice, Maki, Maki, no nos abandones. Maki, no nos abandones. Mirá. ¿Ves cómo quedó? Así tiernita. Mirá. ¿Ves que ahí se baja bien? Ahí está bien tiernita. Entonces tiene la cáscara. Lo que yo voy a hacer es sacar toda la pulpa de esta cáscara y la voy a pisar para hacer esta tarta de calabaza y ricota. Ricota es requesón, chicos. Ricota es requesón. Andate de la tienda, Maki, andate de la tienda después vas. Ahora venite con nosotros. Vos venite con nosotros para acá. Entonces, esta tarta sería de calabaza y requesón o ricota. Nosotros a esto le decimos ricota. Pero creo que ustedes requesón, ¿no? Miren. Este tipo de queso. ¿Ven? Este que está acá. A ver si lo llegan a ver, la textura se van a dar cuenta. Yo estoy casi seguro que ustedes le dicen requesón a esto. A ver. ¿Requesón, no? Creo que sí. Hay light y hay entero. Este es entero. Si ustedes están a dieta, light. Yo aquí vuelvo aquí, pero espero. Ah, requesón. Perfecto. Entonces, esto se llama requesón. Acá nosotros le decimos ricota. Es exactamente lo mismo. Si están muy a dieta, le ponen el light y ya va. Va perfecto. Pero antes lo que voy a hacer es preparar lo de la calabaza. Que es sacarle la pulpa, ¿eh? Requesón. Ah, perfecto. Como esto está cocido, lo que hago nada más es, miren, sacarle la pulpa a toda la calabaza. ¿Sí? Sin que tenga la cáscara. ¿Sí? Está bien cocido. Estuvo más o menos en el horno bajito una hora. ¿Por qué la puse en el horno? Porque si ustedes la hierven, lo que pasa es que agarra mucha agua. ¿Sí? Salí. Entonces, si agarra mucha agua, la tarta no queda buena. ¿Sí? Pero de última, si no quieren usar el horno o no tienen horno, la hierven y ya está. La escurren bien y listo. ¿Sí? Es lo mismo. Pero, si pueden con el horno, les va a quedar un poquito mejor. Entonces, ahí. Voy a sacar bien toda la pulpa de todo lo que es la cáscara. Ahí me cayó un poquitito de cáscara. Se la saco. Igual, ¿saben qué? La cáscara de la calabaza, esta cáscara está lavada, ¿eh? Yo antes de poner en el horno la calabaza, la lavé. La cáscara así tostada queda riquísima. Lo que pasa es que esto como va a ser un puré, ¿sí? No va la cáscara acá, no iría. Pero, si les gusta, pruébenla porque también está buena. Así que vamos a agarrar la otra. También le vamos a sacar toda la pulpa. Así. La voy a hacer así desde cero, chicos. Esta transmisión, como hacía mucho que no transmitíamos, digo, bueno, la voy a hacer desde cero. Lo único que tengo prehecho es esto. Cocinar la calabaza porque tiene que estar fría si no te quemas todo. ¿Sí? Entonces, vamos a estar un ratito acá. Esperemos que no se corte la transmisión por la señal. El martes viene el técnico a arreglármela. Así que esperemos que funcione otra vez 10 puntos como estaba hasta ahora. Voy sacando así todo esto. Quise sacarlo ahora esto para mostrarles a ustedes el tipo de calabaza que era. Pero como les dije al principio, si no llegan a conseguir esta, la redonda también va perfecta. Ahí quedó toda la calabaza. Voy a tirar la cáscara y me voy a enfagar las manos para seguir. Esto es simple, ¿eh? Llevo unos pasitos, pero es simple, bien simple. ¿Siguen viendo? Están acá, ¿no? Mis vidas están aquí. Creo que sí, ¿no? No veo mensajes por eso. Y tampoco veo la cantidad de gente que hay, ni los likes. Así que chicos, no sé qué onda esto. Si funciona o no funciona. Pero bueno, yo sigo. Yo sigo. Cualquier cosa ustedes me dicen. Ahí está. Voy pisando un poquito la calabaza. Como está bien tierna. Ah, se ve, se ve. Ah, perfecto, perfecto. Se ve. Ah, perfecto, perfecto. No, están calladitos porque están viendo la receta. Gente, muy bien. Miren, esto está bien tierno. Acá me quedó un poquito más de cáscara que la voy a sacar. Ahí. Y voy a terminar de pisar ahí toda la calabaza. No hace falta pisapapa ni nada porque esto está bien cocinadito. Y con la cuchara va bien, ¿eh? Ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer con esto es condimentarlo. Porque solamente tenía sal cuando la pusimos en el horno. ¿Sí? Entonces la voy a pisar ahí. ¿Ven la diferencia? De la calabaza al horno no tiene casi nada de agua. Es puro puré. ¿Sí? Si la hierven va a tener un poquito más de agua. Pero bueno, no importa. Va a quedar un poquito más aguada y nada más. El sabor va a ser el mismo. Entonces a esto le voy a poner, miren, un poquito de pimienta. Así. Le voy a poner un toquecito más de sal. Ahí. Y le voy a poner queso rallado. Yo creo que tres cucharadas de queso rallado. Este es parmesano. Pueden usar el queso rallado que ustedes tengan. ¿Sí? Este es parmesano. Entonces le voy a poner tres cucharadas de queso parmesano. Va a quedar un puré rico. Y si quieren, a esto lo que le pueden poner también es una cucharada de queso crema. Tipo Philadelphia. Bueno, también iría muy bien. Así que voy a mezclarlo un poquito más. Así. Y esta es la primera parte del relleno. ¿Sí? El puré de la calabaza es la que va a coronar la tarpa. La base va a ser la de ricota. Y ahora les voy a decir cómo preparar la mezcla de ricota. También. Sencillito. A ver quién estaba por ahí que me dejó mensaje y se me fue. Hola, Denise Flores. Hola, Mariela Cárdenas. Hola, Lourdes. En Tradey Lab. Gracias, Lourdes. Entonces, acá estamos cocinando algo bien light para arrancar la semana no tan hinchado. Chicos, yo les hice, miren, para el miércoles les hice una receta que ya me comí casi la mitad. Que está buenísima. ¿Saben lo que es? Una torta de, una torta o un pastel o no sé cómo le dirán ustedes, o un pan de chocolate con cerveza. No se la pierdan el miércoles. Ahora mañana edito el video y ya lo dejo programado para subir el miércoles. Está buenísimo. Gracias, Denise, por tu like. Muchas gracias. Ahí está. Mirá, ya quedó el puré de calabaza. Mirá qué lindo que está. Tiene sal, pimienta, queso rallado y nada más. Y la calabaza cocida en el horno. Así que vamos a reservarlo por ahí y ahora vamos a seguir con el relleno de ricota o de requesón. Acá tengo otro bowl. Vamos a hacer el relleno de requesón. ¿Te gusta, Mari? Perfecto. Está rica en serio. Porque esto es light, pero no por eso desabrido. Es gustoso. Es dulce, dice Cookies. Mirá, dulce, dulce no. Tiene el mismo sabor que la calabaza redonda. ¿Viste? La de Halloween. Bueno, el mismo sabor. No es ni salada, salada, ni tampoco dulce que te estás comiendo un dulce de leche. No. Hola, Nona. Saludos. Llegando ya di like. Gracias, Nona. Entonces, para el relleno de ricota tengo una cebollita que la voy a cortar para rehogar. ¿Sí? La voy a rehogar un poquito en aceite. Entonces la voy a cortar chiquita. Salí, salí. La voy a cortar chiquita. Acá, así. Y la voy a dorar en aceite de oliva, chicos. Si puede en aceite de oliva, buenísimo. Si no, cualquier aceite. Pero el aceite de oliva está bueno. Bueno, el último aceite de oliva que compré, que es el que tengo acá, me salió el medio litro, 120 pesos. 120 pesos del aceite de oliva. Está carísimo, carísimo. Estoy viendo en Mercado Libre a ver si puedo conseguir esos botellones de 5 litros que no son de marca, pero que te rinden mucho más y tan mal no están. Así que vamos a ver si puedo conseguir en Mercado Libre uno más grande para ir adicionándolo. Porque la verdad que 120 pesos medio litro me dura nada medio litro. Imagínense. Yo casi todo cocino con aceite de oliva. Ahí está. Vamos cortando la cebollita así, chiquita. Y vamos a rehogarla en un sarténcito. Ahí está. Ahí me aparecieron los likes. Ahí me aparecieron los likes. 22 likes. Gracias, chicos. Gracias por sus likes. Sigan dejando likes. Que acá estamos. Bueno, vamos a dar vuelta ahí. Para mostrarles que voy a rehogar la cebollita. Y cómo seguimos con él. Miren. Acá tengo un molde que es desmontable. Que acá es donde voy a poner la tarta. Ahora igual les voy a explicar eso. ¿Ven? Es desmontable. Sale más económico comprar el más grande. Sí, Mari. Lo voy a hacer eso. Porque la verdad que es demasiado caro. Me pareció demasiado caro. Lo compré en el súper encima. Que a todo en el súper le agregan un plus. Así que lo voy a comprar por Mercado Libre. El grandote. Hola, Jennifer. Nunca he visto que cocines caldos. ¿Te gustan? ¿No se acostumbra en Argentina? Dice Jennifer. Sí, Jennifer. Lo que pasa es que, mirá. Ahora, en esta época, recién voy a empezar a cocinar caldos. Porque ahora está empezando medio el frío. Así que vamos a hacer. El otro día que no pude transmitir, que fue el viernes, me parece. Hice unas albondias que se las quería transmitir. Hice todo para transmitírselas. Y no pude por el tema de la señal. Y eso tenía un caldito. Tenía un caldito de tomate. Estaba buenísimo. Me salió rico. Lo hice después volando. Porque estuve perdiendo mucho tiempo tratando de conectarme. Y no hubo manera. Así que lo hice así rapidito. Me dio lástima no poder transmitirle. Pero bueno, les aseguro que salió rico. Ya vamos a hacer otra vez esas albóndigas con salsa y papita. Y se las voy a mostrar. Que quedan buenas. Bueno, todo el mundo debe saber hacer albóndigas. Pero, qué sé yo. Esto no tenía chile, pero estaba sabroso. Tenía un poquitito de sal, pimienta, la salsa, laurel. Estaba muy rico el caldito. Ahí está. Vamos a rehojar así la cebolla. Pero no me dejó. El viernes no hubo manera de que me deje conectarme en YouTube. Ni por la compu, ni por el teléfono. Igual eso fue por la señal. Estuve con mala señal todo el tiempo. Inclusive ahora. Por eso les decía. Si llega a cortar es la señal. Ahí está. Voy a regar la cebollita. Y los puedo leer un poquito. Sí, me dejaste como novia de rancho ese día. Dice Jennifer. De botella a botellita. Exacto. Exacto, Mari. Eso es lo que vamos a hacer. Hoy el Fidel anda medio acedo. Lo que pasa, Lona, es que Fidel vino hace un ratito de caminar. De pasear. Comió. Y ahora está cedo, pero hasta por ahí nomás, te digo. Porque en cualquier modo... Sí, está acá atrás mío. Pensé que estaba en el baño, pero no. Está acá atrás mío. Miren. Voy a tratar de que no vea que yo lo estoy grabando. No le voy a dar bola. Pero ven, ahí está. De guarda falda. Ayer, ¿saben lo que me hizo Fidel? Tenía ganas de no sé qué hacerle. Resulta que evidentemente agarró algo de la calle. Que le cayó mal. Seguramente algún pedacito de pan o algo de eso. Y tipo 12 de la noche devolvió. Es medio desagradable esto que estoy diciendo. Pero bueno, devolvió. Entonces el tipo cuando terminó de hacer esa asquerosidad. Que pobre, se sentía mal. No hay ningún problema. Si vomita o que se siente mal, listo. No hay problema. Lo limpiamos y ya está. Pero vomitó y no me dejó de ninguna manera que le limpie el vómito. O sea, yo me acercaba el vómito y me hacía... Me sacaba los dientes. Hasta que yo después le dije, bueno, listo, ya está. No lo voy a cargosear más. Porque cuando se pone así, no hay manera. No hay manera de que uno se acerque. Entonces digo, no lo voy a cargosear más. Hola, Sandra Cruz. Y me fui a bañar. Bueno, me fui a bañar. Cuando me terminé de bañar, se había olvidado ya de lo que había hecho. Ya estaba en su cama como medio dormido. Y recién ahí pude limpiarle el vómito. No, si Fidelito tiene su carácter. Así buenito como ustedes lo ven, tiene su carácter. Te saca los dientes. Es bravísimo. Pero bueno, más allá de eso, bueno. Vaya a saber por qué hizo eso. Porque no es que siguió vomitando y cuidaba su lugar. No. Y no hizo embarrad... No, por suerte Jennifer, embarradero zafamos. Hola, zambada. Pobre Fidel, se siente horrible de vomitar. Sí, es... Él tiene eso. Ahora está controlado, Nona. Porque se parece al papá. No, yo tengo buen carácter. No, lo que pasa es que... ¿Sabés cuál es el tema, Nona? Que él tiene gastritis ya de base. Entonces cuando agarra algo de la calle, por más que yo lo cuide, muchas veces lo agarra. Muchas veces lo agarra. Entonces la gente es tan sucia que deja sus cositas cuando come, las tira y deja todo por la calle. Entonces ayer agarró, evidentemente, y le cayó mal. Y bueno, ahí estuvimos con Fidel después limpiándole el vómito. Fidel, te portaste mal ayer, ¿eh? Estuviste ahí. Aparte estaba con los dientes. Hola, Estela García. Saludos. Ahí está, chicos. Miren. Ricota o requesón. ¿Sí? Ahí está. Lo voy a mezclar así un poquito. Quiero acercarlos un poquito más para que vean. Ahí está. Lo voy a mezclar así un poquito. Y le voy a poner sal. La cebollita que reahogué. Miren. Así queda la cebollita rogada. Y no hay manera de quitárselo. No, Pati. Este, ¿sabés? Que es re territorial. No hay manera de quitárselo. Cuando agarra algo, fuiste. No hay manera. Es complicado, Fidel, con eso. En algún momento me dijeron un chico de acá, vecino. Me dijo, ¿sabés lo que tenés que hacer con eso? Llevarlo a un tipo adiestrador o algo de eso. Como para que él modifique esa conducta. Y la verdad que entre una cosa y otra falta de tiempo, de ganas, de todo eso, no. Al final no lo pude hacer. Pero ya está. Ya él es así. Así que hay que tratar de que no agarre y listo. Miren, acá tengo nuez moscada y ajo en polvo. También se lo voy a meter a la ricota. Ahí está. Sal ya le pusimos. Le voy a agregar pimienta. Un poquito de pimienta. Y me va a quedar ya el relleno de ricota. Está rico esto, en serio. Está rico el glorecito que tiene. Está buenísimo. Entonces son los dos rellenos. Ricota y calabaza o zapallo anco o el que ustedes consigan. Lo vamos a mezclar así. Ahí, para que se integre todo bien. Con una de goma, mejor. Con una de estas, como le dicen ustedes, miserables. Con una miserable. Con una espátula miserable. Y compré una tapa de tarta. Ya saben que la tapa de tarta yo la hice en la comunidad. Pero la verdad que la comprada, yo le voy a decir la verdad, chicos. Hola Deya, hola Luz Hernández, hola Estrellita. Bueno, ricota es el mismo que el requesón. El mismo que el requesón es ricota. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Las tapas caseras salen buenas, pero tienen mucho gusto a la manteca o al aceite. Digamos, con lo que lo prepares. Tiene mucho gusto, mucho gusto intenso. No sé por qué agarra tanto sabor. En cambio, las compradas, las tapas compradas, no. Es más sutil el sabor. Entonces, si ustedes consiguen comprada, mucho mejor. Y si no la hacen, es sencillo. Y ahí en la comunidad está cómo hacerla. Y como acá tenemos varias marcas, una de esas marcas que hay las hace con semillas. Sí, entonces compré una tapa con semillas. Ahora se las voy a mostrar. ¿Ven? Entonces así me quedaron los rellenitos. Hola Maribel Corril, saludos. Acá tengo el relleno de ricota o requesón con la cebollita, el ajo, la sal, la pimienta, la nuez moscada y el queso rallado. No, no le puse queso rallado. Le voy a poner queso rallado. Me había olvidado de poner, chicos, queso rallado que le da todo el gusto. Igual que a la calabaza. Ahí, un poquito de queso rallado. Y el ajo. Hola Daniela Giraldi, saludos. Ahí está, lo vamos a terminar de mezclar. Es una cucharada de queso rallado porque la calabaza también ya tenía. Entonces con una cucharada va a haber. Y les voy a mostrar cómo voy a montar esto. ¿Sí? Para que ustedes vean. Es bien sencillo. Acá es bien común conseguir en los lugares donde se hace comida, donde se vende la comida, tipo roticería, como le diríamos, esta tarta bicolor. Hola Lilian Pintos, hola soy Jocelyn, saludos. Saludos Jocelyn, ah, pero pensé que era Lilian. Ahí te leí Lilian, pero bueno, ni porra. Ahí estamos. Miren, acá tengo el molde. Es desmontable, lo voy a montar así. Ahí está. ¿Ven? Un moldecito este debe ser de 25 centímetros. Ahí está, es de teflón. Pero igual aunque sea de teflón, le voy a poner un poquito de aceite, por las dudas, para que no se me pegue. Ahí, una gotita de aceite. Y con una gotita la voy a esparcir. ¿Sí? Ahí está. Y ahora les muestro la tapa. La tapa está buena, gente. Tiene semilla de lino, amaranto y ajonjolí o sésamo. ¿Sí? Es lo mismo, ajonjolí o sésamo. Miren, es esta. No, perdón. Lino, chía y amaranto. No tiene ajonjolí. Miren, es esta. ¿Ven? Lino, chía y amaranto. Esta es la tapa. En este tipo de paquetes vienen dos tapas. Pero yo para esta receta voy a usar una tapa. Esta tarta no tiene la parte de arriba. Es solamente la base. Miren qué buena que está. A ver si la llegan a ver. Ahí creo que la van a ver. ¿Ven? Está llena de semillas. Chía, amaranto y chía, amaranto y lino. ¡Hola, Dora! Saludos, Dora. Mirá con qué te estoy esperando. Con una tarta, Dora, de ricota y calabaza. Dora, mirá lo que es esto. Esto es light, pero igualmente es rico y es sabroso. Ahí está. Entonces vamos a sacar una tapa. Y la otra tapa la voy a poner acá en el molde. ¿Sí? Miren, a ver. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. La voy a acomodar acá en el molde de la manera más prolijita que podamos. ¿Sí? No hay problema. Esto igual es así de entrecasa. Tampoco que lo vamos a servir en un restaurante. Así que de la manera que ustedes puedan. Pero sí, si lo hacen en un molde de este tipo, aunque sea desmontable, pónganle un poquito de aceite para que no se les pegue. ¿Sí? La bajamos bien. Vamos a acomodarla para que más o menos quede de todos los lugares igual. La misma altura. Así. Ahí. Y acá. ¿Sí? Esto no hace falta precocinarlo. Nada. Esto va todo junto. Miren. Y ahí queda. Hola, Margarita Lor. ¿Vas a poner nervioso el mono? Dice. No, Margarita, mira. A mí. Muy difícil que a mí me pongan nervioso. Margarita, oílo. Muy difícil. Hola, Guillermina Bernal. Saludos. Ahí está. Ahí quedó. Voy a guardar esta y ahí los puedo leer mientras guardo esto, chicos. Porque ahora la voy a rellenar, pero mientras tanto los leo un rato. No, no. A mí es difícil, difícil que me pongan nervioso. Soy un poco vergonzoso, a veces. Pero nervioso no me pongo. Nervioso no me pongo. Estoy tranquilito. Mirá, está fidel este rasero. Sí, le encanta mi bello amor platónico. Margarita, no te preocupes. Dora, poné orden, Dora. Poné orden. Que mirá, es que hace mucho tiempo que no estoy acá. Y no sé qué está pasando. Me perdí todo el mitote, Dora. Todo el mitote me perdí. Ahí está. Mirá. Ya está. Ya está la masa. Entonces, de base le voy a poner la ricota. La mezcla de requesón. Gente, era medio kilo de requesón. ¿Sí? Tiene un olorcito por la cebolla, el quesito. Está buenísima. Así que vamos a ponerle de base el requesón. Requesón me suena a ritmo musical. ¿No? Requesón. Si escuchas, Margarita, que se ponga... Que ponga orden, que le hagan... Sí, Dora. A mí me gusta que vos pongas orden. Así que te lo pido, por Dios, eh. Poné orden. Ahí está. Mirá. Mirá el requesón. El requesón me suena a música, canción. No sé por qué acá le decimos ricota. Lo trajimos del italiano, el ricota. ¿No? Porque los italianos al queso este le dicen ricota. Pero ricota con dos t. Nosotros le decimos ricota con una sola t. A ver si consigo mi espátula. Acá está mi espátula. Maki, ¿dónde estás? Maki estaba en una tienda. Me parece que estaba volviendo. Le dije, Maki, volvete. Maki, por favor. Después de tantos tiempos, no me dejes abandonado. Sí, ahora pues ya vi que le gusta que pongas orden. Y dice, Margarita. Sí, Dora. Yo la veo como que Dora pone orden. Dora, vos ponés orden. Estate aquí, presente, por favor. Y cualquier cosa ya sabés. Ahí está. Voy a acomodar ahí con una espátulita toda la ricota. Tratando de que siempre está la misma altura. Y esto está buenísimo. Cuando lo sacan del horno, se enfría un poquito. Y lo cortan, cortan esta tarta. Que quedan las dos capitas. La capita del color de la calabaza y la capita blanca de la ricota. Está buenísima. Ahí. A mí la ricota me encanta. Me encanta. Inclusive muchas veces la compro y la unto en tostadas o en galletitas así saladas. La uso como si fuese un queso blanco. Está buenísima. Ahí. Ahí está. La voy a acomodar un poquito con la espátula para que quede más o menos a la misma altura. Y esta sería la base. Estos chicos, así crudos, como yo lo voy a preparar ahora. Y se los voy a mostrar cómo queda. Le pueden poner un papel film. ¿Sí? La envuelven toda en papel film. Y así, con el mismo molde, la meten en el freezer. Les dura como dos meses en el freezer. Y cuando la quieren comer, la sacan del freezer. No la descongelan, no hace falta. Y la ponen en horno bajito que se desconele. Que se cocine, perdón. Hola, Esther. ¿Te gusta, Pati? Mirá. Esta es la base. La base del requesón. Ahí está. Y ahora le vamos a poner la calabaza. ¿Sí? Le vamos a poner la calabaza. Ahí está. La calabaza, la parte de arriba. No es muy rendidora la calabaza. Gente, la calabaza, cuando la metemos en el horno, la revimos, baja mucho el volumen. Así que no se asusten. Ustedes métanle una completa. ¿Sí? Una completa. Así les queda al pita. ¿Sí? Vamos a poner acá. Y vamos a acomodar la calabaza. Ahí. El primer piso de la calabaza. Y si les sobra, como a mí, que me va a sobrar un poquito de masa, la pueden traer para que les quede como una mini tapita. ¿Sí? Ahora lo muestro. Ahí vamos cocinándola. Vamos acomodándola, mejor dicho, así. Para meterla y cocinarla en el horno. Igual tengo que prender el horno, pero... Ahora voy a prender el horno. Pero acá vamos a hacer todo con paciencia porque hoy no hay apuro. ¿Sí? Hoy es domingo. Es temprano. Así que vamos a hablar. Vamos a desquitarnos después de tantos días sin hacer un video. Vamos a desquitarnos. Vamos a estar cinco horas acá, gente. Cinco horas. Mati, ¿volviste en el supermercado o no? Ahí está. A esto le podrían poner también queso fresco. ¿Sí? El queso que se derrita en el horno, mozzarella, ese tipo de queso. Le ponen la ricota, le ponen el queso fresco y le ponen la calabaza. Entonces se derrite. Hola, Rufina. Ya llegué, mono, por si estabas con el... Vamos, Mati, todavía. Hola, María Gutiérrez. Ahí está, Mati, no nos abandones, te lo pido, por favor. Y ya está. Miren, ahí quedó. Miren, gente, se los muestro. ¿Ven que me sobró este poquito de masa? Entonces estos bordes que me sobraron se los voy a bajar y voy a hacer una mini tapita. ¿Sí? Ahí está, miren. Porque si no, si los dejo ahí los bordes se van a quemar. Porque son finitas, la masa es finita. Entonces la bajo un poquito, la parte que tiene borde la bajo así y la voy a meter en el horno. Pero antes lo voy a prender en el horno, porque si no, no se va a cocinar. Ahí está. Miren, lo bajo así. Hay partes donde directamente no lo bajo porque está justo. Entonces no me quedó ningún exceso de masa. Pero el lugar donde me quedó, ahí sí lo bajo. Y me quedó así. Miren qué linda. ¿Ven? Esta parte como que no la puedo bajar porque me quedó a ver si puedo bajar un poquito el relleno para bajarle la masa. Creo que sí. Y ahí con... Ahí está. Para que no quede desparejo ahí. Ahí está. ¿Ven? Entonces esto va a ir al horno. Pero como les decía, si ustedes la hacen y la quieren congelar, le ponen un papel film y lo mandan al freezer. Dura dos meses y la cocinan después congelada en horno bajito. Va a salir bueno, Cintia. Te juro que esto queda bueno. Yo la hago, no te digo bastante seguido, pero la hago y queda rica. Les iba a hacer una de espinaca. Pero dije, no, me parece que esta está buena. Hola, Katie, el Chesito Vlog. Saludos. Qué rico, dice María Gutiérrez. Se mira rico, dice Estela. Sí, sale rico, chicos. Y prueben, muchos me dijeron, no, a mí la nuez moscada no me gusta. Prueben lo que es, no sé, crema, requesón, queso blanco, ese tipo, Philadelphia. Yo cuando cocinan con ese tipo de cosas, prueben ponerle nuez moscada. En serio queda bueno. Queda bueno. Y aparte es un sabor no tan intenso como, por ejemplo, el comino. Así que, ¿les va a gustar? Mezclado con esas cosas, me va a gustar a mí. Cuando cocino con lácteo, me gusta ponerle nuez moscada. Queda bueno. Así que voy a prender el horno. Ahí. Y voy a dejar que se caliente. Mono, andas muy gourmet, dice esa. Muy light, santo loco. Hoy muy light. No sé por qué. Ah, sí, sé por qué tan light. ¿Sabes por qué decidí comer esto? Porque me comí como media torta o pastel que hice, que es la receta que les voy a subir el miércoles. Entonces, le di al gordo como con todo durante la tarde. Entonces digo, bueno, voy a comer algo light. Ahí está, Dora, mirá. Ahí está, te lo bajo un poco para que lo veas. Sí, claro, bechamel con un toque de nuez moscada queda de lujo. De una, claro, Kate, una salsita blanca o bechamel con nuez moscada queda buenísimo. Hasta un puré de papa queda bueno con nuez moscada. Y un poquito de queso rallado. No, queda buenísimo, en serio. Ahí está, vamos a prender ahí. Lo voy a dejar ahí para que se caliente un poquito. Y mientras tanto voy a lavar la losa, gente. Miren la cantidad de losa que tengo. Y ahora sí voy a hablar con ustedes. Miren la cantidad de losa que tengo. Así que la voy a lavar ya que estamos acá. Ahí vamos a lavarla. Y ahora sí los leo, ¿eh? Ahora los puedo leer. Andas muy comelón, dice Maki. Sí, demasiado, Maki. No sé qué me está pasando. Ahí está tu madre, Fidel. Ahí está tu madre, Dora. Miren, mientras el horno se calienta, la metí ahí un poquito en la heladera. Ahí está. No le quiero hablar mucho porque ahí está. Ahí está, Fidelito. Gente, recen por mí que el martes vienen a arreglarme la internet. ¿Cuántas losas son? Son como 10 losas, más o menos. No, no se siente mal. No, no, no. Está perfecto. Está medio dormido, ¿ves? Mirá. ¿Ves? Tiene la cara de dormido. Pero no se siente mal. Recién terminó de comer. Ayer se comió un poquito. Le di, tenía en la heladera un poquito de arroz hervido. Y no comió las croquetas. Comió solamente el arroz. El arroz hervido. No le quise la croqueta porque como estaba medio ahí descompuesto. Digo, si le doy eso, por ahí le cae mal. Entonces le di solamente el arroz. Se lo comió. O sea que comer apetito tiene. Ya está viejo el fidel. No, no está. Tiene 6 años. No es tan viejo. Apetito tiene. Así que está todo bien. Y hoy ya volvió a comer la croqueta porque estaba, ya estaba bien. Estaba perfecto. Lo que sí está como medio, medio cansado me parece. Como con sueño. Bueno, mañana Maki trabajo, pero trabajo desde casa. Hola Mireya Flores. Mañana trabajo desde casa porque mi papá, vieron que estuvo con ese temita de salud que les dije. Bueno, se va a hacer un estudio. Que dura como 6 horas el estudio. Entonces, yo voy a estar con mi mamá. Así que voy a trabajar desde casa. Y el martes tampoco, también voy a trabajar desde casa porque viene el del cable, el de, la tengo con el cable. Viene el de internet. Y el de internet viene desde la, te puede venir entre la 1 y las 6 de la tarde. Entonces te tenés que dar esas 6 horas esperándolo. Hola Elizabeth Suret, saludos. Así que el martes también trabajo desde casa. Volvería al trabajo el miércoles, ¿cierto? El miércoles vuelvo al trabajo. Vamos a ver qué onda estos dos días sin trabajar. No olviden sus likes, dice Maki. Lo bueno en realidad no es no trabajar, porque a mí me gusta ir a trabajar. El tema de, a mí lo único que me complica un poquito del trabajo. Hola Dimael, saludos. Es la distancia, que me queda un poco lejos. Y tengo como una hora y media de viaje. Y eso la verdad que, bueno, es para todos los días un poquito pesado, pero bueno. Qué hora es allá, dice María. Acá deben ser las 9 y cuarto más o menos, María. Un poco, qué bueno, un poco alejado. Es lejos, el trabajo es lejos. Yo vivo en zona sur y el trabajo es como en zona norte, digamos. O sea que tengo que cruzar todo el capital para llegar. Tengo que llegar a capital y cruzarla. Yo cuando llegue vas a tener que lavada mi lona. Y yo, manito, vamos, Dora, eso me gusta. Wow, sí queda retirado el trabajo. Sí, 8.56 en Argentina, dice Maki. Exacto, 8.56. Pensé que era un poquito más tarde. Queda lejos, sí, queda bastante lejos. Igual yo ya estoy acostumbrado, la verdad que ya como que me acostumbré. Pero lo que tienes que te tienes que levantar más temprano, tienes que hacer todo más rápido. Entonces, si vivís un poco más cerca, estas cosas como que las evitás. Mi hermano siempre me dice, venís a vivir acá un poco más cerca. Lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrado a vivir acá, vivir en Lanús, en zona sur. Vivo desde que nací acá. Entonces, la verdad que mudarme por el trabajo, no lo veo como algo interesante. No sé a ustedes qué les pasa con eso. Aquí son las 5 de la tarde en California. Ah, mirá, 4 horas de diferencia en California. Claro, porque eran 5 y cuando cambió el horario, está bien. Sí, porque con Gaby yo estaba 5 y ahora pida 4. Así que yo solamente por el trabajo no me mudaría. Para nada. Tengo, ¿saben que cuando me mudé? De que vivíamos en mi casa con mis papás, yo después me mudé a un departamento con ellos, después me fui a vivir solo, al departamento monoambiente que les dije, ¿se acuerdan? El chiquitito. Bueno, ¿para cuándo me traes a Fidel? Porque la novia lo quiere esperar. Vení vos, santo loco. Vení vos que el pasaje sale muy caro. Acá te esperas, Fidel. Y yo cuando me mudé, después como que extrañaba mucho la zona donde vivía. La verdad que me quedé como medio enganchado con esa zona. Entonces ahora me da miedo mudarme, hacer el cambio solamente por el trabajo y después arrepentirme, obtener como esa nostalgia de la zona. Entonces por eso prefiero quedarme por acá. El viaje no me pasa nada. Maki, que sí vas a lavar la losa. Mirá si le digo a Maki que venga para lavar la losa. Igual que a Dora. Dora que me quiere lavar la losa. Margarito, tranquila, yo nerviosa. No, gente, yo no tengo problema en lavar la losa. Lo único, si quieren ayudarme con el planchado, me van a ayudar. El planchado sí, se lo delego a quien quiera. Se lo regalo, se lo envuelvo en un moño. Yo la seco, dice pati pati. También secar es una cosa medio complicada. Yo la dejo de un día para el otro, ¿viste? Para que se me seque como sola, digamos. Que no le tenga que pasar nada. O la nave la estorga. Pero cuando es invierno le cuesta un poco más. En verano es más rápido, se seca más rápido. Pero en invierno, mono, la planchada te la hago. No te preocupes. ¡Oy, la Maki! Yo te ayudo, dale, María, ayúdame. A mono le gusta que le... No planche, se vuelve a robar la ropa, hombre. Pero algunas cosas yo las plancho. Igual cada vez estoy planchando menos, gente. Les digo la verdad, cada vez plancho menos. Yo no te quiero ayudar. Te dije, cuando llegue, la tienes trabada. ¡Oila! ¡Oila, la adora! No, a mí no me molesta hacer las cosas de la casa, gente. No me molesta. Pero soy un hombre solo, que tiene que hacer demasiadas cosas. Necesitaría alguien que me ayude. La verdad que necesitaría alguien que me ayude. Qué afortunada, Maki, el mono sí le echa. ¡Santo loco! Por lo menos, no nos quejamos. Eso es lo más importante. Porque creo que lo peor es eso. La gente que tiene que hacer cosas y está todo el tiempo, Uh, tengo que hacer esto. Uh, tengo que hacer lo otro. Uh, esta vida de mierda. Uh, este que no sé qué. Yo, eso no. ¿Ven? Quejoso no soy. No te preocupes, Maki, monito. Cocina, lava losa y es muy trabajador. Vamos, Rufina, todavía. Es una buena venta, ¿eh? Cocina, lava losa y es muy trabajador. Eso es una buena venta. No hay para mí nada peor que la gente quejosa. Aquí hay muchas manos. Pero claro, Pati, acá hacemos todo, todo cibernéticamente, de última. ¿No les molesta esa gente que está todo el tiempo quejándose? A mí me saturan. Ese tipo de personalidades quejosas me vuelven un poco loco, me desesperan un poco. Yo me quejo a veces, ¿no? Les digo que soy ondas de amor y paz todo el tiempo y todo buena onda a las 24 horas del día. No, tampoco la pavada. Pero, si tengo que hacer algo, lo hago. No me estoy quejando cinco horas. Yo estuviera bien puesta, Maki, jálate con el mono y se abre. Maki, vení. No, Maki no puede irse, tiene muchas cosas ya. Yo no soy quejosa, dice Maki. Planchar no me gusta, pero vamos, Pati. Pero por mí lo hacemos, mirá. Hacemos un poco cada uno. Hacemos un poco cada uno. Uno lava, el otro plancha, el otro seca la losa. El otro lava el baño. Yo no cocino, lo lavo, soy huevón, pero estoy más bueno que Winnie and Levy y Brad Pitt. Brad Pitt, William Levy es un galán mexicano, ¿no? A mí me encanta planchar. Vamos, Anabel. Anabel estás muy lejos, pero él vendrá pronto. si no puede estar alrededor mucho tiempo de gente quejosa o negativa. Ah, no puedo, dice Denis. No, a mí me pasa lo mismo, Denis. Maki, no puede. La que va a llegar soy yo, ¿verdad? Hola. La guerra de bombachas, gente. Guerra de bombachas. Cámbense, por favor. Es cubano. Ah, es cubano el William Levy. Ah, pero trabaja en México. Yo lo escuché más de una vez en el canal este Televisa. Hablar de William Levy trabaja ahí, creo. ¿Dónde está? Hoy es tu año, dice Pabllo. Hoy es mi año, Pati. Este año nos casamos. A ver, Zambada, pon foto para ver ese William. No, Denis, no le creas nada, Zambada. No le creas nada. Mirá, ya nos dijo que es stripper, que le ponen plata en los calzones. Todas las mujeres se mueren por él. Pero viene acá a buscar mujeres. O sea que no sé hasta qué punto tiene tantas mujeres. Así que vos no le creas nada. Debe ser todo al revés. Vos todo lo que te dices, Zambada, Zambada, interpretalo al contrario. No, no. No le lleves demasiado el apunte. Zambada, poné foto para que te creamos. Denis, en WhatsApp tengo foto. Hoy lo... La quiere agarrar primero por WhatsApp. No, Denis, no te dejes. No te dejes con Zambada. Ahí está. Ya estamos, ¿ves? Ya estamos lavando todo. Más bien mentiroso, sí. Ha de ser horrible Zambada, dice Pati López. El Javier ha de ser chaparro, gordo y prieto. Marcela, pero mirá que acá también somos chaparro. ¿Qué tenés contra los chaparros, Marcela? Yo soy bastante chaparro. Gente, 1,68. 1,68. La verdad es que estoy bastante chaparro. Pero no importa. Igual cuando te volvés... Mejor que disfrute ahora mi estatura porque dicen que cuando te volvés más grande, te ponés más chiquito. Hola, saludos. Soy nueva en tu canal. Dice, a ver, pará. Hola, saludos. Soy nueva en tu canal de Colombia. Saludos, Amparito. Bienvenida. Qué bueno, Colombia. Amparito. Tengo un compañero, Diego, de Colombia. Un compañero de trabajo. Dejen a mi hijo, Diego, ser acosado, por favor, chicas. Dejen que elija a la doncella. Hola, Beba. Saludos. Acá estamos, Beba, cocinando para no perder la costumbre. Y me pude conectar, Beba. Vamos a ver hasta cuándo dura esta transmisión. Porque por el momento funcionó bien, me parece. Vamos a ver hasta cuándo dura. Gente, están por ahí ustedes, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí la veo aquí. De repente se me van los likes, se me van los que están acá en vivo. Pero sigan escribiendo, sea que están. No, yo no tengo problema. Acá, si alguien viene a visitarme o si yo voy a visitar, no se hagan problema que yo ayudo. Bonito 1,68, eso es para ti, chaparrito. Yo creo que 1,68 es bastante chaparro, ¿no? Margarita, por mi parte yo jamás acoso. No, Margarita, acá estamos siendo todo carrillas esto, gente. Todo carrillas. Ustedes no se pongan nerviosos. Miren, ahí está. No se pongan nerviosos que la vida es demasiado dura para ponerse nerviosa y nervioso por una transmisión de YouTube. No, no, no. Miren, ahí está. Ya está. Ya está toda la loza lavada, gente. Voy a poner la tarta, se las voy a mostrar para que vean cómo quedó, que ya se las mostré, pero la voy a meter en el horno. ¿Y saben cómo la meto en el horno? No así. La meto con otra, ¿sí? Porque ese molde, que es de pastel, es un poquito finito, ¿sí? Entonces, ¿ven? La pongo acá para que no se cocine muy rápido la parte de abajo, ¿sí? Va a aislar un poquito más. Entonces, para los que van llegando, les muestro acá la tarta de calabaza con ricota. Yo también mido 1,58. Pati, ah, Pati 1,58, Marcela 1,58. Ah, entonces yo soy bastante alto, gente. 10 centímetros le llevo a Pati y a Marcela. Como lo dije antes, nunca he peleado a nadie, jamás pelearía a ningún hombre. Hoy la maqui. ¿Te gustó? Se ve rico. Esto está bueno, beba. Ahora la voy a poner en el horno. Voy a esperar que se entibie un ratito y la voy a cortar para que ustedes vean las dos capas. Porque tiene requesón o ricota abajo con cebollita, nuez moscada y otras cositas. Y el puré de calabaza arriba, ¿sí? Y en una masa de semillas. Una masa de harina de trigo con semillas. Así que la voy a meter acá en el horno. Y me voy a preparar unos mates, gente. Monito, no, tú no eres chaparro. Tú eres alto porque ya es 1,68. ¿Sí? Alto, no. ¿Cuánto es 1,68? Empieza, me mataste, Sandra. Empieza, la verdad, que no sé cuánto será. Pero 1,68 es una estatura como media, digamos. Hola, maniquín. Un saludo internacional. Saludos, maniquín. Para vos es 1,68 es alto o bajo, maniquín. Para mí es un término medio. Un término medio sería... Hay casos peores, gente. Hay casos peores igual, ¿eh? No hay que quejarse porque hay casos peores. Y encima, como les decía antes, tengo que disfrutar de este 1,68. Porque cuando te vuelves viejo, te achicás. Entonces yo cuando tenga, no sé, 60, si es que llego, voy a medir 1,63. Me voy a achicar 5 centímetros. Sí, Margarita, 1,68. Mido 1,68. Hola, Guille Vázquez. Sí, Guille, estuve complicado con la conexión a internet, por eso. Hola, maniquín, dice, mido 1,63. Ah, entonces yo soy re alto. Yo estaba acá, que decía, no, yo soy petiso, soy chaparro. Y yo, entonces al final, soy el más alto de grupo, gente. Ah, esperen que me la voy a empezar a creer un poco. A mí me gustaría medir 1,73. Ah, 5, 6 pulgadas, 5 pulgadas, 6. Sandra dice, beba. Voy a estar más enana cuando esté vieja. Hola, Susana Cortés. Saludos. Por eso ya no te escribo. No, Susana, pero escribime que no te había leído, perdóname. Un desbajo de resalto. Mi esposo mide... Ah, tu esposo es una buena estatura, ves. 1,75 me gusta. Mariela dice que mide 1,74. Está buena 1,74. No, pero acá no usa. Ah, por pies, claro. 5 pies, 6 pulgadas. Mide, mono, acá no usa. Ah, ok, beba. 5 pies, 6 pulgadas. No sé. Yo al principio, cuando era más chico, estaba un poco acomplejado con mi altura. Después como que me tranquilicé. No, mono, eres alto. Tú no vas a envejecer por ahora, dice Guille. Pero, Guille, imagínate cuando lleguemos a los 60. 60 igual que sos tan viejo. Pero ya te empezás a... Yo un pie y 63, dice Maniquín. Yo bien chaparra, mono, mido 1,59. Ah, pero Margarita, pero para. ¿Tan chaparra? Mirá. Para una mujer, 1,59 no está mal. Las mujeres por lo general son un poco más bajas que los hombres. Por lo general hay mujeres que son más altas, obvio. Pero para mí en un hombre acá que son todos más o menos... No son, en Argentina la gente no es tan alta. Pero mi estatura es un término medio. Hay chicos, o sea, el promedio debe ser unos 73, ponele. Entonces vos vas por la calle y ves a toda la gente un poco más alta. Igual está todo bien, pero bueno. Entonces estoy más alto que tú, mono. Te aplasto con una pata así, Maniquín. Pero estar más alto que yo es muy fácil. Yo mido 1,51, dice Beba. Como Angie, Beba. Angie mide 1,50, creo. Yo soy más alta que mi esposo. Claro, Mariela, pero eso está bueno. Eso está bueno. Bueno, me sacaron del chat, mono. ¿Cómo te sacaron del chat, Dora? Si estás acá. No, nadie te sacó. Acá estamos hablando de las medidas. ¿Vos cuánto medís, Dora? No, acá estás, yo te estoy leyendo. Decía mi abuela que la gente viejita, bajita, es más fea. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si no, mirá el ejemplo, Maniquín. No, 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 yo no estoy de acuerdo con la gente bajita, es más fea. No, para mí no. La gente bajita tiene algunas limitaciones. Cuando tenés que agarrar algo de la alacena que está por allá alto, tenés, bueno, un banquito, tenés esas limitaciones. Pero más fea, no. Para mí no. Gente, den like, solamente 43 likes. Me voy a tomar unos mates mientras hace la tarta, así se las muestro cómo queda. Exactamente, Germán, todos somos guapos. No, pues guau, yo estoy chaparra, pero fea, ¿no, Maniquín? No, Denisse, ese Maniquín, ¿qué dice? Yo también 1,51, soy una chaparrita. Monito, tengo a mi hija que mide 1,81, mide tu hija, Margarita. Mono, mi nieto tiene tres años menos que tú. Él mide un pie con 11 pulgadas, dice Ille Vázquez. 1,81, la hija de Margarita Lor. Susana, ¿cómo que no te leo? No vi tu mensaje, pará, ¿verdad? Porque por ahí no me están llegando los mensajes. Monito, no me lees, por eso ya no te escribo. Y después ninguno más vi tuyo, Susana, no hay ninguno más. ¿Será que estará fallando YouTube? Pues así decía mi abuelita. Yo mide 1,60, dice Sandra Cruz. 1,60. A mí me gustaría medir 1,70 y... Entre 1,73 y 1,75, ahí me gustaría. Así que se chingaron. Ya menos, no. Sí, bonito, mi esposo y sus hermanos son altos. Ah, claro. Yo mido 1,76, está bueno, 1,76, está bueno. Mi papá... Lo que pasa, gente, miren, yo les voy a decir algo. Tampoco se pueden hacer milagros, porque todo eso viene de herencia. Entonces, mi mamá es baja. Mide 1... Debe medir 1,60. No, sí, entre 1,57 y 1,60. Y mi papá mide 1,72. Entonces, el promedio entre los dos da mi altura. Mi hermano mide igual que yo. Y mi hermana debe medir 1,65. O 1,60 y... Sí, 1,64 o 1,65. Así que más o menos todos tenemos la misma altura. Menos mal que no salió uno demasiado alto, porque si no, no era hijo de mi papá y de mi mamá. Hace un rato tuvo problema YouTube con las transmisiones. Sí, Guille. Yo por suerte me pude conectar bien, pero... Por el momento la señal funciona bien. El problema mío más grave es la señal. No tanto lo de YouTube. Así que vamos a ver cómo funciona. Yo mido 5 pies 3, 3. Cintia, bueno, pero no estás mal. Hola Garibay, saludos. Chicos, por ahí algunos mensajes no salen. Acá me está diciendo Susana Cortés que me escribió y yo no le contesto. Yo no vi los mensajes. No es mala intención de no leerlos, eh. Ese es fiel ya de tener hambre mono ya. Perdónale la dieta. Ya comió. Hola Blanca Garza. Ah, dice Susana. Te dije que mido 1,71 y es difícil para un amper porque casi no hay hombres altos por acá. Y los altos les gustan las chaparritas, dice Susana. Pero 1,71 está bien, Susana. ¿Podrías ser modelo? Pediría porque las modelos de 1,70 para arriba son. Al menos las modelos de pasarela. Hola Ana Gabriela Sánchez. Me agrada mucho que tomes tiempo para tus seguidoras no vayas a cambiar. No, Ana Gabriela, ¿cómo vamos a cambiar? No, acá estamos siempre igual. Ya no te alcanzaría. Pero, ¿viste lo que dijo Susana? Las modelos. Ella mido 1,71. Las modelos de pasarelas que desfilan por pasarela son de 1,70 para arriba. O sea que Susana está más o menos en la altura. Y después las modelos de gráfica, o sea la de las revistas o las que hacen avisos para esas revistas de catálogo de ropa o de perfumes y todo eso, pueden medir un poco menos. 1,71. Susana podría ser cuando era joven tal vez. Ya, ahora no. Pero, ¿por qué no, Susana? ¿Ropa para gente de tu edad? ¿Por qué no? A mí me gusta de todo. Los altos, bajos, medios, altos, medios, bajos, de todos. No hago distinción, dice Germán. Está bien, Germán. Un poco y poco. Mi mamá mide 1,50, dice Sandra Cruz. Sí. Todo eso sí está en los genes, gente. Yo no conozco a nadie que tenga padres bajos y el hijo sea alto. O sea, no. Todo eso sí que va sí o sí en los genes. Mi hija mide 5,8. Mi esposo 5,9. Yo soy la chaparrita de la casa, Cintia. Es verdad, cuando uno va envejeciendo se ponen bajitos. Yo cuando joven me diga 5 y 1. Sí. Eso sí es verdad también. Cuando sos bajito, ¿sabes? No sé si te achicas. Lo que pasa es que te encorvas. No sé si te achicas. Por la altura no creo que naturalmente puedas disminuir los centímetros o los metros. Pero sí como te encorvas un poco, estás un poco más tullido. Por ahí parece como que bajas unos 5 o 4 centímetros y es que bajaste de altura. Pero no, es que estás más así, pachucho. Todo le gusta a Germán. Pero está bien, maniquín, porque así va a encontrar... No es exquisito, Germán. Entonces así va a encontrar lo que él quiera. Vamos a ver. No, yo no. No, yo no. Yo estoy en... No, yo no estoy encorvada. Pero Guille, ¿vos cuánto era que tenías? Te encoge de chiquito y las orejas y la nariz siguen creciendo toda la vida. Eso es verdad también. Te salen las orejas de Dumbo de más grande y la nariz tiponazo. Qué tema llegar a más grande, ¿eh? Mientras me quieran. Pero claro, Germán. Pero obviamente. Mirá, dicen que el físico es lo de menos. Que después del enamoramiento que dura más o menos dos años, el enamoramiento de cuando vos estás en pareja, dicen que durás dos años medio con ese enamoramiento, esa idealización de la persona, que la querés, que la amás, que te vuelve loco, que te recalienta. Todo eso, dos años nada más. Y después empieza la realidad. Y dicen que en la realidad lo físico pasa como a un segundo plano. Y después tomás la parte interior, digamos. O sea que lo mejor es ser buena persona. La conclusión sería esa. Dos años, dicen Maki. Dos años dicen que es el enamoramiento así fuerte. Fuerte, ¿viste? Esa cosa que querés estar todo el tiempo con la persona, que lo amás, que te vuelves loco, que no podés estar, que no, que si me sacan a esta persona yo me muero. No, no, no. Dos años. Después empieza la realidad. El amor pasiona. Exacto. Dos años nada más. Eso es lo que dicen. Mi enamoramiento acabó. El que sigue dice Susana. Dos años gente nada más. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Yo me acuerdo cuando salí. Hola Cristian Omar, saludos, buen domingo. Cuando tuve mi primera relación, digamos. Estaba loco, embobado. Parecía como que no se decía. A mí me decían cortate una pierna que acá, así, estaba loco. Así como dice Beba, súper apasionado. Y estuve nada más siete meses. Pero, bueno, no llegué a conocer esto que dicen de cuando llega un momento te pones en la rutina esa y valoras más lo interior. O sea, esos siete meses que estuve era pasión total. Daba cualquier cosa. Pero los que estuvieron en pareja más tiempo largo dicen que es así. Que son dos años nada más. Después empieza la meseta. Qué sé yo. No sé. No sé. Ustedes dirán. Hola Ana, J.I.R. Saludos. Ya estás con tu cuenta, Ana. Está pasando una ambulancia. A ver cómo va la tarta. Así que es una verdadera cagá, ¿no? Estaba ciego, sordo, mudo. Sí, Maki, no sabés. Horrible. O sea, está bueno eso, pero en un momento decís, ¿cómo puedo yo estar tan dominado? Yo duré ocho meses y me encariñé mucho, dice Germán Ramírez. No, yo estaba loco. También tenía, mi primera experiencia así fuerte, tenía 20 años. Era muy chiquito. Entonces, en esa edad, como que todo es perfecto, ¿no? No ves las contras, nada. Todo es perfecto. Entonces estaba así. Se idiotiza mucho uno. Sí, Pati. La verdad que sí. Te idiotizás demasiado. Es así, es así. Idiotizás. Y aparte te dicen cosas. Vos todo sí, sí, sí. Todo es perfecto. Bueno, yo me casé de 18 años. Viví bien enamorada de mi esposo. Años que tuvimos casados, 56 años, dice Iye. Guau. La meseta es como la costumbre a todo y se vuelve aburrido. Sí, mirá. Ahí Guille dice 50, 56 años. Mirá. ¿Sientes que mueres cuando terminas? Es horrible. Sí, Beba. Yo tengo 36 y aún sigo solo. Ya me quedaré a cuidar gatito, dice Germán. No, Germán. ¿Cómo? Yo tengo 37. Voy a cumplir 38 en diciembre. No, no, no. Hay esperanza, Germán. Vos queda tranquilo que hay esperanza. Pero mirá. Es como dice Beba. Cuando vos cortas una relación y que estás así muy apasionado, termina esa relación y sentí que te morís prácticamente. No, no sé si te morís, pero como que te, no sé, es una angustia muy grande. Y después pasa un tiempo y te recompones. O sea, nadie se muere de amor, no pasa nada, pero al principio duro. Y Guille derriba el mito de que son solamente dos años porque estuvo 56 años con el marido y dice que estaba muy enamorada. Yo porque se murió hace dos años, sí, sabíamos de eso, Guille. Mono, ¿a eso le tienes miedo de nuevo? No, Maki, ya no le tengo más miedo a eso porque ya estoy bastante curtido. Entonces ya no, ya no creo que me vuelva a pasar así tan, un amor así medio aniñado, ¿no? De volverme loco. O sea, sí, esto de volverme loco y que te guste mucho, sí, seguramente me voy a volver a pasar. Ojalá que me pase otra vez. Pero, no, no le tengo miedo. Creo que hoy más grande lo podría dominar mejor. Uno está más adulto, más maduro. Pero tú le vas a quitar ese miedo, ¿verdad, Maki? Y no van a ser dos años de toda la vida, dice Rufina. Pero uno lo piensa mucho para tener otra pareja, al menos por el momento. Sí, cuando la experiencia es reciente, sí, después lo pensás un montón. Después pasa un tiempo y como que ya estás más tranquilo y te embarcas en otra cosa y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Mira, con piel más gruesa, pero el corazón sigue sintiendo. Sí, por favor, que el corazón siga sintiendo. Eso sí, ¿eh? Pero, como dice Germán, ya estás curtido. Yo tengo 28 años de casada y me estoy divorciando y mira, es muy duro. Sí, María, ya lo sé. El tema del divorcio después de tantos años es muy duro. Porque por más que no tengas ese mismo amor o esa misma pasión que tenías al principio y demás, vos cuando estás en pareja con tu marido o con tu mujer, es como que formaste como una sociedad. Entonces, no es solamente el tema del amor. Hay otras cosas en el medio, ¿no? Que compartís y costumbres y cosas. Y deshacerte de eso porque te vas a separar también es duro. O sea, ahí corre un poco, juega un poco el amor, un poco la costumbre, un poco la sociedad del matrimonio. Es como un... y es muy duro. Después de tantos años es muy duro. Mucha gente está muchos años con la persona, ya no siente amor, es un compañerismo más que amor. Y por ahí le gustaría fijarse en otra persona porque ya no hay más nada. No hay ni pasión, ni amor, ni nada. Pero hay una especie de hermandad. Entonces mucha gente decide, no, bueno, tengo esto, tengo esto. Es esto, hermandad. Ya amor no hay más, pasión no hay mucha más, pero me quedo con la persona porque hay una hermandad. Qué sé yo. Esa es el criterio también de cada uno, ¿no? Yo me casé cuando tenía 23 y me divorcié a los dos años, dice Denisse. Qué joven, 23, Denisse. Pero también aprendes a quererte a ti mismo. Es raro encontrar jovencitos con amor propio al empezar relaciones. Sí, también. Lo que pasa es que cuando vos sos joven pensás que todo va a ser perfecto y que todo va a estar bien. Y no. Y no. Léeme, dice Pati. Yo, ah, dice yo por el momento no quiero. Yo igual divorcié apenas un año, dice Pati. Un año, Pati, de divorciar. No, estás como muy en carne viva todavía. Después de dos, por ahí, ¿no? Como hubieras dicho antes, esto de los dos años, dice Denisse. Es lo que yo no sé, Denisse. Yo no hice ningún estudio, yo sí escuché. Dice que el apasionamiento, el enamoramiento dura dos años, además. Después empezás a ver las cosas. Y algo que recomiendan, otra cosa que yo estaba también escuchando ahí en un canal de YouTube que sigo, no me acuerdo del nombre, pero es un canal de una chica y un chico que hablan de todas estas cosas. Otra cosa que recomiendan es que cuando vos te pones en pareja y te pones a convivir, te casás o te pones a convivir, lo ideal es que la casa o el departamento tenga dos baños. Dos baños. Que uno vaya a un baño y que el otro vaya a otro baño. O sea que no se compartan ni olores ni nada. Uno un baño y el otro otro baño. Acá estamos perdidos porque hay un solo baño y no hay manera de hacer otro baño. Es tan difícil todo, es muy difícil todo, Ana. Es demasiado difícil todo, pero bueno. Es así, es la vida, qué sé yo. Lo del baño está bueno, gente. Lo del baño está bueno, ojo. Hola Conchita Valenzuela, yo tengo 22 años de casada y tengo una niña de 20 y un niño de 14 y sigo amando a mi esposo, no como el primer día. Lo amo mucho más. Wow Conchita, ¿viste? Hay excepciones. Es así Conchita, es así. Rufi, hola Rufi, saludos apenas llegando. Rufi, si acá estamos, igual nos quedamos un rato más, eh. Es reciente, pero por ahí voy. Sí, Pati, échale ganas. Sí, Pati, tenés que ponerle pilas a eso. Es difícil. Mi hermana se separó hace dos años ya. Y bueno, tuvo que armarse como una vida diferente a la que tuvo 15 años. Ella tuvo 15 años con el marido. Se separó, vivía en un lugar, se tuvo que volver acá a Buenos Aires con su hijo en un departamentito así. O sea, de vivir en una casa, en un departamento mucho más grande. Se tuvo que amoldar a un departamentito así con su hijo. Sin trabajo, sin nada, empezó desde cero. La ayudamos, estuvimos con ella, todo, pero más allá de que uno la ayude, es la que tiene que poner el cuerpito, es ella. Entonces, se organizó, se organizó, se organizó. Al principio le costó un poco, hasta que consiguió un laburo, un trabajo. Y ahora está trabajando. Y el nene va al colegio y le ayudamos un poco nosotros. Y bueno, como que se fue desenvolviendo. Pero no es fácil. Para nada es fácil. Separarse, después de unos años de estar en pareja, es muy difícil. La verdad que sí. Es un sube y baja. Y tienes que saber cómo darla a cada situación, si no ya valiste. Sí, Ana. Pero eso en todo, ¿eh? No solamente con la pareja. La vida es un sube y baja. Acá no me voy a poner Paulo Coelho. Pero la verdad que es cierto. La vida es un sube y baja. Un día vos estás, está todo bien. La vida funciona todo perfecto. Y al otro día, te cambia todo. Y eso es así, chicos. Eso es así. Eso es así, lamentablemente. De un día para el otro, tac, tac. Otra cosa. Otra realidad. Otro rumbo. Tenés que, no sé, tripa corazón y darle para adelante. Porque es difícil. Me ayudó mi familia y mis hijos. Ahora pareja, no que andan por ahí. Pero aún no. Claro, Pati. Tenés que, es un tiempo. Tenés que darte un tiempo. Está muy bien. Pero es así, chicos. Es así. Cuando sos más chico, viste que uno dice, no, está todo bien. No va a pasar nada. Después cuando empezás a crecer, empezás a crecer vos, empieza a crecer tu familia. Se pone más grande. Tu papá, tu mamá, tus hermanos y todo eso. Y te das cuenta que pasan cosas. La vida es todo el tiempo algo distinto. Hay gente que tiene suerte y no tiene muchos problemas. Pero otra gente que de repente empieza a tener un problema atrás del otro y lo tenés que sortear. Lo tenés que sortear porque la vida sigue. Yo, miren, si me pongo a pensar hace, no sé, qué les puedo decir, cinco años. A mí me dicen hace cinco años. O sea, yo tenía hace cinco años, 32 años. Me llegaban a decir que después de cinco años mi realidad iba a ser la actual. Y digo, no, yo eso no me lo voy a poder bancar. Pero ni loco, ni loco. O sea, si me lo contaban hace cinco años lo que está pasando ahora con algunas cosas de la familia y demás. Yo decía, no, yo eso no lo voy a poder soportar. No, imposible, imposible. No lo puedo soportar. Y después pasan los años y pasan cosas y te la podés, la podés llevar. Es duro, es complicado, pero la podés ir llevando. Muy cierto, mono. A mí ya me pasó de todo en la vida. Y dice a Denis, Denis, sí. Pero cuando hay amor todo se puede. Eso es muy importante. Cuando uno se casa muy joven siento que es mucho más difícil. También, Ana. Sí, también. La vida es una tómbola. La tómbola, sí. Por eso es que no se agarra bien comidos, dormidos, con calzones limpios. Sí, Beba. Sí. Es cierto. Es cierto. Es así. La vida es una tómbola. Es una tómbola. Es tan incierto todo. Todo es incierto. Todo. Pero como dice, Beba, la vida es una tómbola. Es así. Es así. Un clavo saca al otro clavo, pero todo a su tiempo. Sí. Y no sé si es tan así, Pati, ¿eh? No sé tampoco si un clavo saca al otro clavo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría. La verdad es que no. Porque, viste, con esa teoría uno dice, bueno, te separas como vos. Decís, bueno, me separo, me engancho con otro tipo y después te comes un clavo. Porque por ahí el otro no lo conoce bien y lo agarraste para olvidarte del que tenía y te agarras otro problema. Entonces, no sé hasta qué punto eso. ¿Para es para pasarla bien, pasar un buen rato? Sí. Pero para tener una relación sólida, no sé. Mejor pensarlo estar con la cabeza un poco más limpia. Está bueno, María, el mate. Le estoy dando el mate mientras se cocina la tarta. Cuando la saque la dejo enfriar un poquito. Van a ser dos clavos, claro. No, no, no. Mejor, viste, esperar un poco. Sí, total. ¿Quién te corre? Sos joven, Ana, aparte de vos. Sos joven. Date tiempo. Y Pati también. Ah, esta va queriendo, eh. Esta va queriendo, chicos. Está linda. Hola, Juan, y saludos. Yo pensé eso del clavo después de mi divorcio. Y sí, así fue como tuve a mi niña. Dice, Denise. Mono, ¿cuánto tiempo tienes sin novia? Uh, yo hace bastante tiempo. Yo hace bastante tiempo. Va a ser muy tóxica. Sí. No, yo hace bastante tiempo que estoy solo. Pero no, mirá. Actualmente no estoy con, la verdad que no estoy como para estar así en una relación muy formal que digamos. Como que no tengo tiempo hoy para eso. Ya en algún momento tendremos. Pero hoy en día estoy como medio sin tiempo y no muy conectado con ese tema. Viste que también hay momentos. Pues ya es justo y necesario, ¿no, Monita? Dice Pati. Sí, no sé, la verdad que no sé. Mirá, Pati. Te digo la verdad, no sé. ¿Qué come, oiga? Tengo una tarta, Juani, de... Hice una tarta de zapallo. Pará, estoy arreglando el tripié. De zapallo y de requesón. O ricota. Que la tengo en el horno. Y ahora estoy tomando mate. Saludos, Conchita. Saludos de... Ay, dajo. Saludos, Conchita. Un beso grande, eh. Gracias por estar acá. Ponte de novio, Mono. Los dos años... Los años pasan, dice Marcela. Sí, eso también es verdad. Te estás volviendo famoso en esto. Dice Beba. A ver. Ahí te muestro, Juani. No sé lo buena que está, eh. La tenés que hacer. Tenés que ver el video desde el principio para hacer porque yo creo que esta te va a gustar. Ahí te muestro. Hola, Eva González. Pati, ¿a poco tú crees que ya por eso no se da gustos a él? Ya llegará alguien, te moverá el tapete, dice. Disculpa. Hacemos el tiempo. ¿Por qué, verdad, Maki? Hola, Pat Villa. Mariela, yo no sé ni qué decir la verdad, dice Maki. No, pero Maki, es verdad. Viste que hay momentos que uno está por ahí más preparado para tener una relación y otros no, porque tenés la cabeza en otro lado. Pero es como decía recién alguien por ahí, creo, no sé si Pati o Marcela, que si a eso nunca se sabe. Porque vos pensás que lo manejás, no, no es el momento, y aparece alguien y vos decís, eh, mirá, lo que yo imaginaba, al final, no, nada que ver. Ni te enganchas con alguien, es así eso. Y sí tengo que verlo repetido, que llegué muy tarde. Sí, Juani, pero íbamos a estar acá cinco horas. No, mentira, cinco horas no, pero un ratito más. Pero mirátelo al principio, justo al principio de toda la receta. Estás en la etapa de tu vida solo para ti. Sería muy duro si no fue muy bien tu relación última, dice Sandra. Sí, mira, bueno, espero hacer tu tarta de manzana esta semana, se mira, sí, Denise, está buenísima, eh. Hacela fácil, aparte. Maki, ¿tú cuánto tiempo tienes de divorcio? Cinco horas, dice Juan, yo creo que es cinco o seis horitas, Juan, vamos a hacer un veinticuatro horas. No, mentira, un ratito más. Marcela, cuatro años, nada de nada. Cuatro años, bastante, Maki. Pero igual vieron que los años, tac, así pasan. Sí, porque nos debes varios días. ¿Vamos a estar acá un rato? Sí, Ana. Yo hasta que se termine la tarta y se entibie un poco y se las corte para que vean cómo queda, hasta ahí nos quedamos. Maratón de ley por el tiempo que estuviste. Sí, sí, Juani. Estuve ahora con la resaca, ¿viste? Entonces tengo que estar acá un rato más, sí. Hoy hacemos un tiempo récord, reempezado. Maki, bastante, ya necesaria un cadáver. Apenas llegué, solo escucho porque no sé el tema. Miro el grabado. Estamos hablando, Eva, mira, hicimos la tarta de calabaza con ricota o requesón. Y ahora estamos hablando un poco de todo. Acá, mira, del tema del enamoramiento, cuánto dura el enamoramiento y después cuándo te volvés a, digamos, a la realidad, ¿no? Que vos te conoces a alguien por ahí, estás con ese apasionamiento, enamoramiento, por ahí dos años, es lo que dicen. Y después empieza la realidad. La realidad es que, no sé, no te gusta cómo hace tal cosa, no te gusta cómo se maneja en otra cosa, te molesta que esté un poco al lado tuyo durmiendo, porque pone la pata para un lado y vos querés que la ponga para el otro lado. Bueno, empiezas a ver la realidad. Es lo que dicen. Dos anitos, el tiempo ideal. Consejo para el sorteo, contraten detectives para la futura pareja porque nos dan una cara y después sacan otra, dice Susana. Eso también es verdad, Susana. Eso también es verdad. El tema de la doble cara peligroso. Susana, es cierto eso. Pero, ¿qué tal, Maki, cuando llegue Bonita a conocerte? Ay, 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 agárrense, dice Rufina. Rufina, ya veremos, dijo. Maki, ¿te imaginas? Nos vamos a darla, nos vamos a darla con Maki. Pero, qué sé yo, gente, no sé. No sé qué onda. La vida, como dice Bebe, yo creo que la conclusión es lo que dijo Bebe, la vida es una tómbola. Y eso es así. Y la pareja también es una tómbola y uno está ahí como, no sé, con una idea en la cabeza y después la cosa cambia. Ya todo te molesta, ya todo. Querés que se vaya. La querés tirar por el balcón a tu pareja. Mono no sabe, mono no sabe nada, mono está, mono no sabe nada. Mono está enfocado en lo suyo, dice Maki. No, Maki, yo creo que es como decían recién. Yo hoy, si me pongo a pensar, no es por ahí hoy una prioridad formar una relación. Porque uno, creo, o sea, pensándolo así con la cabeza medio en frío, yo lo que pienso es, si vos no estás al 100, conocerte con alguien por ahí, tratar de formar algo, es un poco más complicado. Pero, si estás con la cabeza un poco más libre y con más ganas, me parece como que la base de la relación, o sea, cuando conoces a alguien y formás una relación, es un poco más sólido. Entonces yo lo que digo es eso. Pero no quita que la realidad pueda cambiar, como cambia todo el tiempo la vida, y la idea que vos tenés, se te vaya a la merda de un día para el otro porque te apareció alguien y te enamoraste o te enganchaste mucho. Imagínate, Maki y el mono cocinando juntos. Y si roncas, ¿qué haces, pibe? Uy, si roncas, qué complicado el tema de la ronquera, aparte. Mono, ¿pero a poco tú no quisieras conocer a... Pero claro, con Maki nos vamos a conocer. Seguro que sí. Entonces, ¿qué viene? Después de enamoramiento, la costumbre, ¿no? Yo aún sigo enamorada de mi esposo. Mirá, Eva, muchas mujeres me dijeron acá que, por ejemplo, ahí Guille me decía que estuvo 56 años con el marido. Son excepciones. Es lo que dicen la mayoría, lo que dicen, no sé, las estadísticas, pero generales, lo que dicen es que el enamoramiento no es estar enamorado. El enamoramiento es el apasionamiento. Esa cosa de que te morís por esa persona que no podés estar, que querés, ni se te cruza por la cabeza que pueda estar con otra persona porque te volvés loco. Esa cosa, ¿viste? Así de mucha pasión. Tiene nada que ver con el amor. Ese apasionamiento dice que dura dos años. Y después empieza la vida, la rutina, las cosas, el día a día. Eso. No se conocen ni por videollamada, no, aquí. No, todavía ni por videollamada. Más aparte de los golpes que te da la vida, a veces hay cosas fuertes que buenas parejas no superan. Sí, sí, el amor de compañía donde el físico pasa a un segundo plano. Eso, Beba, lo que yo decía. Eso de lo de las parejas tan largas, ¿no? Que por ahí pasa el amor y el apasionamiento y la pasión y el sexo y el atractivo así visual y empieza más una etapa de hermandad. Eso por ahí después de muchos años. Eso no sé si es a los dos años. Pero después de muchos años empezás a ser como más hermano que pareja. ¿Viste? Pero mucha gente decide igualmente seguir adelante con esa línea porque, bueno, es lo que hay. Es una sociedad del matrimonio de alguna forma también. Y decides antes de separarme, ¿viste? Que es un quilombo, que tengo los papeles, la cosis y yo. Todavía nos queremos. No es que nos amamos ni nos idolatramos ni estamos recontra mega calientes, pero nos queremos. Entonces lo dejamos así. Sí la conozco, Marcela, la conozco. Ah, aquí la vi por fotos, pero todavía no hablamos. No hicimos una videollamada, ni nos conocemos personalmente tampoco. Ya nos vamos a conocer. Por fotos, sí, Garibay, ¿eh? Bueno, ¿qué haría si tu ex te sigue buscando y te llama a diario, pero ya están divorciados? Dice Paty. Depende, Paty. Depende qué sentís vos por tu ex. Yo quiero pasión, no. Yo quiero pasión. Ya no quiero compañía, dice Denny Flores. Son elecciones. Está perfecto. Para mí está perfecto. Yo no digo... Mirá, si vos lo que estás buscando es pasión, está perfecto. Yo no pienso que una mujer o un hombre que busca eso es un loquito que no... Ah, por ahí son etapas de la vida. Paty, a mí me pasó y no caí en su juego, dice Maki. Sí, depende lo que... Igual, Paty, yo creo que eso depende mucho qué momento estás pasando vos. Si vos a tu ex pareja la extrañás, estás como pensándolo y encima te llama, es como que decís, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Voy para donde me dice, voy para el otro lado. Maki dice eso porque por ahí ya lo tenía superado. Ya sabía que no quería saber nada. Y pero si te agarra en un momento medio ahí en duda y te llama, ¿qué haces? Yo creo que ahí es como poner en la balanza, ¿no? O sea, lo que te pasó y lo que te puede volver a pasar. Entonces ahí tomás la decisión. Si contestás el llamado y ves que pasa, te das una segunda oportunidad o decís, no, lo dejamos acá porque ya no dio para... En su momento no dio y ahora menos va a dar. Yo les dije lo que le había pasado, lo que me había pasado a mí hace un tiempo, ¿no? Y yo lo extrañaba feo y no di mi brazo a torcer, dice Maki. Bueno, ¿ves? Pero porque tenía... Pusiste en la balanza, Maki, tu experiencia anterior. Eso es actuar con la mente en frío. Está muy bien. Si la pasaste muy mal antes, está muy bien. Está muy bien. Yo cuando tuve mi primera relación, digamos, cuando tenía esta relación, les conté cuando tenía 20 años. Estaba así, loco y totalmente, no sé, enamorado, no sé, con el enamoramiento, con todo eso que hablamos al principio, ¿no? Duramos 7 meses y se terminó la relación. Pasaron, esto fue en el 2004, y el año pasado, en el 2018, o sea, 14 años después, me encuentro, salí de trabajo, estaba caminando para tomarme el supe, me encuentro cara a cara. Ahora, 14 años después, se los conté igual, creo, ¿no? Es la primera vez que se los cuento. 14 años después, me encuentro cara a cara. Nunca más habíamos hablado, nunca nada. Veníamos caminando así, uno frente al otro. Hola, ¿cómo andás? Yo no lo podía creer, no lo podía creer. La verdad que digo lo que es la vida, por estas cosas que hablábamos de lo que es la vida, que de un momento a otro pensás una cosa y es otra. Bueno, así. Chicos, así. No les estoy mintiendo, no les estoy diciendo nada. Era irreal. Esto es así. Fue casualidad total después de 14 años, cara a cara, cuando yo salí del trabajo, a cuatro cuadras del trabajo. Hola, ¿quieren saludos? Acelerada el corazón y me decía, sí, beba, yo no lo podía creer. No lo podía creer. Encima, viste, cuando ves a una persona y decís, está exactamente igual. Estaba exactamente igual. No había una manera de que me equivoque. No, era. Bueno, nos estuvimos charlando un rato, ahí, parados en la calle, charlando un ratito. Y fuimos a tomar algo. Yo cuando me lo topo, lo ignoro y eso le duele. Dice a mi hija que ya no es nada en mi vida, por lo visto. Dice a Maci, ah, vos te topás también, Maci. Bueno, pero yo 14 años, Maci. 14 años sin saber nada. O sea, estaba nada, nada de nada. Por esa persona que uno había estado mal, que había estado como, bueno, 14 años. Novela, una novela. Vení caminando frente a frente. Estuvimos hablando un ratito en la calle, fuimos tomando un café, estuvimos hablando todo bien, ningún problema, todo bien. Pero en el fondo, en el fondo, era exactamente la misma persona que yo había cortado hace 14 años. O sea, un poco más grande, por ahí hablando un poco mejor, por ahí siendo un poco más, los 12 estábamos un poco más adultos, entonces lo que hablábamos era un poco más coherente. No era como cuando teníamos 20 años. Pero en el fondo, el pensamiento era exactamente el mismo. Entonces nos dimos, terminamos de tomar un café, nos dimos un abrazo, nos vemos, hablamos de ello, nunca más. Después de 14 años pasó. Así que, pero es como decía recién Maci, no di el brazo a Torrechonel, que no di el brazo a Torrechonel, no se planteó hacer absolutamente nada. Pero yo me di cuenta que era la misma situación que hace 14 años atrás. Bueno, como si fuera la primera vez. Sandra dice como si fuera la primera vez. Y de alguna manera sí. Y fue medio como si fuese la primera vez, pero yo hubiera revisado el cuerpo también, dice Eva. En ese momento, Eva, mirá, yo te voy a decir la verdad. Yo acá les digo la verdad, chicos. En ese momento yo cuando me encontré, la verdad que tenía ganas de hacer cualquier cosa. Te digo sinceramente, yo tenía ganas de hacer cualquier cosa. Tenía ganas de comerle la boca, tenía ganas de ir a una cama, tenía ganas de... Y aparte, al principio no, porque al principio me quedé como medio duro. Pero después sí, cuando estábamos tomando ahí el cafecito y todo eso, digo, yo, viste, después de 14 años, mirá, acá está. Bueno. Y después cuando empezamos a hablar y dialogamos un poco más en profundidad, dije, no, es lo mismo. Cafecito. Y sí, chicos, vamos a hablar acá con la realidad. Pero suponías que el infierno lo... Tachaste, Maki, dice, Ana. Maki tuvo una experiencia ahí. Todavía dice que no hizo nada. Ah, Beba. Maki negador encima el tipo. Uh, qué complicado eso. Pero los varones por lo general somos bastante negadores. Es verdad eso. Dicen que tenés que decir que no hasta que te traigan la prueba así en bandeja. Y vos aunque te traigan la prueba así en bandeja decís no. Seguís diciendo no. Así dicen que son los hombres. Qué sé yo, no sé, yo trato de que no. Pero bueno. Gente, den like, 51 likes nada más. Vamos a ver cómo está la carta. Ah, esto ya está, chicos. Esto ya está. Ahora se lo voy a mostrar, pero vamos a esperar que se enfríe un poquito. Voy a apagar el horno porque me estoy muriendo de calor. Sí, Patti, fue demasiado duro, dice. Sí, y sí, Maki. Pero qué bueno que pudiste salir de esa situación. Y ahora que por ahí, no sé, te busco un poco y quedé yo, no vos sigas con tu mismo pensamiento. Quiere decir que la pasaste mal en serio. Yo ya di like. Gracias, Carmen, por tu like. Es un tema, chicos. Es un tema. Las relaciones son un tema. Pero igual está buenísimo, ¿saben qué? Y yo estoy convencido de eso. Por más que uno haya vivido una mala experiencia, que la hayas pasado mal o que tengas una situación complicada y el recuerdo sea malo y todo eso, hay que seguir apostando. Y yo en eso lo tengo totalmente claro. O sea, no quedarte con el chip de que te fue mal, entonces como me fue mal, ahora va a ser todo mal, todo negativo. No, no. Hay que seguir apostando. En el momento que tenga cada uno, ¿no? Como yo les decía antes, por ahí, yo hoy no estoy pensando en ponerme pareja, tener una familia y todo eso. Pero si vos estás por ese rumbo, está buenísimo intentarlo. Dice, me va a tocar verlo repetido para ver la receta. Mono, sí, ¿queren? Mirá, te voy a mostrar cómo quedó. Les voy a mostrar, chicos. Ahora seguimos hablando, pero les voy a mostrar cómo quedó la tarta. Para que se les quite, gente, miren. A ver si se ve. Esperen que voy a bajar un poquito esto. Y él se volvió a casar con alguien más que dice. La está buscando, dice. Hola, Olga de la Cruz. Para que me cueste un poco bajar. A ver ahí. No, no puedo. Para. Esperen, chicos, ¿eh? Ahí está. Les voy a mostrar la tartita. Que ya se cocinó, pero se tiene que enfriar un poco, porque esto caliente se desmorona todo. ¿Te gusta, Esther? Pero pará que ahora te la voy a mostrar más. Pará. Está con alguien y me sigue buscando. Oílo, Maki. Bastante picaflor, ¿eh? El muchacho. Pero qué bueno que vos tengas en mente que no. ¿No? Porque ya la pasaste mal y no querés volver a pasarla mal. Miren, chicos. La tartita. Ahí creo que la pueden ver. Miren. ¿Está buena? Yo quiero una rebanada. Monito dice. Pero cómo no. Pero cómo no. Arbufina. ¿Te gusta, querén? Hazle saber a la otra tipa. Ahí se gana. Entonces, lo que hago ahora para que se enfríe un poco más rápido. Es esto, ¿eh? Ya tengo la mamá de todo. Pero ya que estamos. La corro un poquito así. Y le voy a sacar el disco. Acá. Esta va hacia presión. Se la saco acá. Y ahora se la muestra un poquito mejor con la masita. Reflexiona mejorar tú mismo espiritualmente y seguir positivamente con la vida. Exacto, Sandra. Exacto. Se me figura pie. Dice, claro. Es como si fuese un pie, pero salado. En este caso. Pero es tipo pie. Ahora que te voy a mostrar la masa. Miren, chicos. ¿Ven la masa con las semillitas? ¿Eh? Y ahora cuando se entibie un poquito lo cortamos. Así ven ustedes las dos capitas. La de requesón y la de la calabaza. Pero quedó bueno, ¿eh? Esto no hace falta ponerle huevo. No hace falta ponerle maicena. No hace falta... No. La calabaza hecha en el horno está perfecta. Se sostiene bien, bien. Y la ricota con el quesito y la cebollita y todo eso también queda bien. Miren, la base está también buena. Esta no la voy a acompañar con nada, ¿eh? No, pero le podés poner una ensaladita si querés. Para hacerlo un poco más completa. Una ensaladita va bien. Lo que sí se tiene que entibiar, ¿eh? Eso se tiene que entibiar porque si yo la corto ahora, se me desmorona todo. Porque está demasiado caliente. Y la calabaza cuando va al horno se pone un poquito más blandita. Entonces se tiene que entibiar. Entonces vamos a dejarla así por acá. Para que se entibie. Y se quedan un ratito más, seguimos hablando y ya les digo qué tal está. ¿Te gusta Alejandra? ¿Es de la calabaza amarilla de las milanesas mono? Exacto, ¿queren? Es la calabaza o el zapallo anco. Pero yo lo que les estaba diciendo acá a los chicos, como me acordaba que vos no la conseguiste. Es que se puede hacer con la redonda, ¿eh? Lo único que yo hice, digamos como para que lo tengas si querés de referencia, es que la cocine en el horno la calabaza. Porque hervida, por ahí, es un poco más aguada. Entonces en el horno no suelta tanta agua. Me la comería con un vaso de leche o café, dice Esther. O con una cocona. Bueno, qué bien. La ricota viene siendo requesón. Con una cocona. Yo hoy no compré cocona. Chicos, a ver qué tengo en la heladera. Hoy fui al super, no compré cocona. Compré poquito porque estaba así en el auto, estaba caminando. Entonces compré poquitas cosas. Pero, ¿quieren que les muestre lo que voy a subir el miércoles a este canal? A ver si se antojan, gente. Miren la receta que voy a subir el miércoles, ¿eh? Por favor, un pastel para que no se lo pierdan. Se los voy a mostrar. Voy a tratar de mostrarles un poquito para no dejarlos así. Porque tengo el postre. Y el postre va a ser este que les voy a mostrar. Una probadita. Aster, mirá. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar una probadita para... Esperá que quiero... Vamos a bajarla así. Vamos a bajarla así para que no lo vean. ¿Querés ver? Enseñame. Ok, yo te lo voy a mostrar. Yo se lo voy a mostrar. No toda, gente. No toda. Les voy a mostrar un pedacito nada más. Pero, para que vean. Miren. A ver. Esperen, ¿eh? Ahí se ve. Esto el miércoles, ¿eh? Es dulce, Sandra. Esta de chocolate del miércoles es dulce. No veo, oiga. Es la idea, Maki. Que lo veas para que te veas el miércoles la receta. Esta es la del miércoles. Y esta es más saladita para cenar. Saludo, Rufina. Que la pases lindo, Rufina. Gracias por estar acá, ¿eh? Ya la vi. Esta es la que les voy a subir al miércoles. Es de... Aunque no lo puedan creer. De chocolate con cerveza, gente. Este pastel o pan es de chocolate con cerveza. Me lo como de una. Sí, Ana. Es de hecho, te va a encantar. No sabes qué buena que está. En serio te digo, ¿eh? Que está buena. Está buena, en serio. Y aunque no lo puedan creer, tiene cerveza. No tiene gusto a cerveza. La cerveza le da mucha humedad. Y le da como un... ¿Cómo les podría decir? Como que aumenta más el sabor del chocolate. Sí, está... Exacto, Esther. Bien esponjosa y húmeda. Bonito, regresé. Fui a cocinar. Ya comimos mi esposo y yo. Ah, Margarita. Muy bien. Ahí, mirá. Y nosotros seguimos acá. Vos hiciste todo el rally. Nosotros todavía estamos acá. Yo ya saqué la tarta. Voy a poner esto por acá, que es el postre. Mañana... Miren, ya le llevé. Ya le armé. Como mañana voy a ver a mi madre. El bebé va a ver a la mamá mañana. Entonces ya le armé a mi mamá. El platito con su pastelito de chocolate para llevarle mañana. Una Quilmes o cómo era. Una Quilmes, Ana. Una Quilmes. No me compré la Quilmes. No me compré la Quilmes, pero me voy a tomar una 7-Up. Hola, Cris Flores. Saludo. Mirá, te perdiste todo, Cris. Pero tenés que rebobinar y mirar todo el vivo. Claro, beba. Viste, soy un angelito. Le llevo todo a mi mamita. Qué buen bebé tiene la señora. Mi hermano a veces... Mi hermano, que es un poco más mamero que yo, me dice, a ver, el bebé que le va a llevar a la mamita al bebé. Pero él se hace el duro, pero es más nenito de mamá que yo. Como el pastel de leche, dice Sandra. Como el pastel de leche. No, este pastel... Chicos, se los digo en el video, pero igualmente se los voy a decir ahora ya que estamos. Este pastel no se moja. No va con tres leches. No va relleno. O sea, si quieren, lo pueden hacer relleno. Pero como ya la masa es bastante consistente, relleno no. Porque ya es demasiado. Y tampoco lleva una cobertura tan importante porque ya la masa es potente. No hace falta tanta crema, tanta cosa. Así sequito como está. Porque aparte no es seco. Es húmedo. Solo va bien. Para el cafecito. Para el cafecito, para el tecito o para el matecito. Hay hijos que ni agua le llevan a su madre. De que hubo... Ah, ¿viste? Sí, es verdad, Esther. Eso es verdad. Porque hay hijos que se olvidan de la misma. Cuando la madre está grande y ya como que no es muy productiva, el hijo se olvidó. Eso es verdad. Eres chavo, ruco. Yo no sé... Ya no se usa eso de rebobinar el café. Rebobina. Pone play. Pone play y dale para atrás. Se ve rico, ¿eh? Sí. Pero Alejandra, ¿sabés cómo te convido si vivís acá? Martín es más cariñoso que vos, dice, Maki. No, Martín dice que... No, Martín es un poco más duro. Según él. Hola, Patricia Vázquez. Igualmente, besos para Fidel. Y Fidel, ¿sabés dónde está? Patricia, abajo de la pileta al baño. Fidel ya comió, ya ha pasado todo. Ahora está... Por suerte no me molestó hoy mientras hacíamos la tarta que acá está. Así que... Que bueno, hoy está tranquilito. Estuvo medio mal ayer de la panza. Pero ya está mejor. Y para los que van llegando, les muestro... Paragata. Les muestro la tartita. Ya dice mucho de Timono. Un hombre que sea amoroso con su mamá. Dice mucho. Hay que esperar de él, dice Sandra. Sí, Sandra, así dicen, ¿no? Así dicen. ¿Y cuánto se va a dejar ver tu hermano? Mi hermano, mirá, lo filmé en un videíto. Que dice mi hermano infraganti. Ahí se... Se vio un poco mi hermano. Es igual a mí. Va, yo soy igual a él. Pero él es morocho. Él es morocho con canas. Yo tengo el pelo un poco más claro. Pero de cara somos iguales. Casi iguales. Y de altura... Parecemos... Pasaríamos como mellizos. Él se nota que es más viejo. Yo soy mucho más joven, gente. Mucho más joven. Por supuesto. Provecho con eso, mono. No te la termines toda. No, Maki. Mañana... Esto no, porque mi mamá no puede comer lácteos. Mi papá sí. Entonces le voy a llevar una porción a mi papá de esta. Y a mi mamá le voy a llevar la de chocolate junto a mi... Con la... Con la tarta salada. Le voy a llevar a mi mamá la de chocolate. Ella lácteos ahora no puede comer. Y esto tiene el requesón o ricota. Entonces, esta no. Pero la dulce sí la puede comer. Yo siento que no se parece, mono, dice Ana. ¿En serio, Ana? ¿Sabés que todos nos dicen que somos iguales? Todos. Mi hermano y yo de cara nos parecemos a mi mamá. Mi hermana se parece más a mi papá. Pero yo sí me veo parecido. No tan parecido, pero sí me veo parecido. Sobre todo, él lo único que... Mi hermano por ahí lo único que es diferente es el color de piel y el color de pelo. Y por ahí es un poco más chiquito. Yo me parece así un poco más grande. Como de cuerpo. Y mi hermano es un poquito más chiquito. Sí, lo veo parecido yo con mono, dice Maki. ¿Viste, Maki? Sí, yo también me veo parecido. Hola, Silvia Ángulo. Qué rico. Comparte provechito. Saludos. Pero claro, Silvia, esto es para todos. Voy a verlo. Anda, Cris. Vas a ver. 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 Se ve un poco más chiquito Martín, pero sí se parecen. Sí. Ya di la verdad. ¿Quién es más guapo? Esther, para mí yo soy más guapo. Yo soy más guapo. Lo que pasa es que él tiene más plata. Entonces, bueno. Ese es el tema. Yo te prefiero más... Vamos, Patito, a ver. Ese es el tema. Él es guapo y encima tiene plata. Yo tengo menos plata. Entonces, soy atractivo, pero tampoco tanto. Hola, Rosa María Ángulo. Saludos desde Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica, Rosa. No sé si habías estado en otro vivo, pero creo que es la primera vez que te veo por acá. Saludos hasta Costa Rica. Ahí me estuve fijando en los analíticos. Tenemos Costa Rica, España, China, gente china. No se puede creer. ¿Tu hermano cocina? Un poco cocina, Beba. No tanto como yo, pero un poco cocina. Sí, sabe cocinar. Sabe cocinar. Pero no cocina todos los días. A ver quién es de más novias. No puedo dar ese dato, Ana, porque por ahí está mirando y está con la novia. Entonces lo voy a dejar ahí en la nebulósica. Vamos a dejarlo ahí en la nebulósica. Sí, un poco cocina. Pati y Matti ya somos muchas. Qué confusión. Pati y Matti. Pero mi hermano, antes nos llevábamos un poco mal. Desde que trabajamos juntos, mirá lo que son las cosas, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar juntos decíamos, ¿cómo nos vamos a llevar? Porque nos llevábamos bien, pero teníamos alguna que otra agarrada. Y a partir de que trabajamos juntos nos llevábamos mejor que antes, que no trabajábamos juntos y que nos veíamos por ahí una vez por semana o una vez cada dos semanas. Ahora nos vemos todos los días y nos llevamos mejor. ¿Vieron? Esas cosas son así. Por suerte funcionó. No se parece, está más peludo. Ahora tiene un pelo más corto. En ese momento sí, es verdad, tenía el pelo un poco más largo. Bueno, no sé si leíste que me gusta ese pullover o playera. Ah, ¿te gusta la playera? ¿Te gusta? Y es azul. Guille, esta es azul. Son anclitas. Estas que tiene. Gracias, Guille, que te gusta. Mirá, son anclas. Anclitas. A mí también me gusta. Está bastante linda. Esa siempre pasa. ¡Saludos, Rosa! Bueno, no sé si leíste. No se parece, está más peludo. Eso siempre pasa. Sí, no sé. Pero nosotros sí, la verdad que nos hemos parecido. Y nos ven parecido. Hay un kiosco a la vuelta del trabajo. Un kiosco es como una especie de tienda donde venden cosas dulces y cigarrillos y todo eso. Acá le decimos kioscos. Y saben que el chico que atiende el kiosco, que es un chico que debe tener 25 años más o menos, un día va mi hermano y le dice, cuando compra, no sé qué compra, una coca, no sé lo que compra mi hermano ahí en el kiosco. Y el chico, cuando mi hermano se va, le dice, saludos a tu hijo. Y mi mamá dice, ¿qué hijo? Mi hermano tiene hijo. ¿Tu hijo? No, no es mi hijo, es mi hermano. Se quería morir. Se quería morir y yo contento que el chico me vio muy joven. ¿Cuántos años tiene tu carnal? Mi carnal tiene, Martín tiene, yo tengo 38, 37, perdón. 38, 39, 40, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Mi hermano tiene 45. 4, 5. Cumple en enero 4, 6. Sí. No, no lo podía creer. Me dijo, che, estoy hecho. Pero, no, pero para mí el chico se confundió. No parece, ni loco mi hermano parece mi padre. Ni loco. No, no, no. Mi hermano no parece la edad que tiene. Lo único que hace que por ahí parezca un poco más grande es que tiene canas. Yo también tengo canas, pero como tengo el pelo más claro, no se me nota mucho. Pero él como tiene el pelo más oscuro, sí se le nota. Entonces, eso es lo único que lo hace más, parecer un poco más grande. Pero después se viste como un chico más joven. No tiene así la cara hecha bolsa, no la tiene bien la cara. Es un chico que se cuida. Entonces no parece que tuviese 40 y pico. No. Parece, le das, ponele 37 a mi hermano. No, no parece. Hace una transmisión junto al cuñado, dice Pat Villa. Mono, usted se ve... Mono, usted debe nada joven. Ah, no te entendí, Rosa. ¿Que no me veo joven o que me veo joven? Yo sí te las noto, canas. Y yo tengo, Maki, tengo, tengo. A pesar de que tengo el pelo un poco más claro, miren, acá tengo un montón. Y en la barba, miren, en la barba también tengo canas. Aunque no se note mucho por el... Porque tengo el pelo un poquito más clarito, pero también tengo. Ah, más joven. Gracias, Rosa. Pensé que me decías que no me veía nada joven. Digo, Rosa, se me cae la idea que yo tenía que me veo joven. Hola, familia jerezana. Saludos. Tanto tiempo. Pero tú estás joven, guapo. Gracias, Guille. Maki, pero ¿viste las barbas? La barba como se nota. Mirá, mirá acá. Mirá, aquí otra cana. Y por acá al costado otra. Sí, no, tengo, tengo cana. Zafo que tengo el pelo un poquito más claro. Si no, la cana se vería más todavía. Pero bueno, es así, chicos, hay que tener cana. ¿No? Ya vi la foto de tu hermano, un madurito sexy. Ando liada con mi canal, amigo. Pero sí, vamos, familia jerezana. Gracias por estar acá, ¿eh? ¿Se está cortando? Así te quiero canudo, dice Maki. No, Maki, yo no quiero cana. Pero no me tendría. Nunca me pintaría el pelo, ¿eh? No, 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 no. Nunca. Gracias, Elizabeth. Pero, chicos, ustedes, chicas, ¿no piensan que un hombre con el pelo tenido es lo más ridículo que hay? Un tipo que se tiñe el pelo, para mí, es una cosa que no va. Yo prefiero estar con el pelo blanco, pero sin tenerme. Hay que llevar las canas con dignidad, gente. ¿Por qué, dice Ana? Porque a un hombre se le nota mucho el pelo tenido. Mucho. No, no, no. Hay que... Sí, te salen canas con cana. Gracias, familia jerezana. Vos, porque me crees, familia jerezana. Sandra, ¿verdad que sí? Sí, es verdad. Tienes razón, dice Guise. Guille, yo no me va. El tipo que tiene canas, tiene que dejarse las canas. Ya está. Hay que envejecer con dignidad. Yo también la voy a llevar con dignidad. No me las pintaré. Má, no, Maki, pintate, pintate. Una mujer lo que pasa es que tiene más posibilidades. ¿No? Tiene más posibilidades de ponerse un color, hacerse como unos reflejitos. El hombre se hace unos reflejitos. Eso es un... Ridículo. Se ponen mechones en el pelo, sí. Pero de un solo color para cubrir las canas. Yo no quiero mis canas, dice Ana. Hola, Rita. Saludos. Hasta que venga. Oiga, Maki. No, Maki. Pintatela. Pintatela. Pero igual en la foto que me mandaste no tenía acá, ¿no? Sí. Mirá. Les voy a cortar una porción, como dicen ustedes, una rebanada de la tarta, gente. Para que la vean por dentro. Le mandamos un saludo a la gente que está buscando tarta de calabaza y ricota. Y le aparece un video de tres horas viendo esta. Gente, en los primeros minutos está la receta, ¿no? Píntatelo, Maki. Ahí está, mirá. Vamos a cortarlo acá. Otra por acá. A ver si se notan las dos capas. La de ricota o requesón y la de calabaza. A ver si se notan las dos capitas. Vamos a ver. Gente, denla. Denla. Gente, que les voy a servir una porción de tarta de calabaza. A ver. Acá. Y ahí quedó. Miren qué linda. A ver si se ve. Lo mismo pensé yo, Maki. No me gana la vainilla. Saludo, Rita. Apenas me llegó la notificación unos videos. No me deja escribir en los vivos. ¿Por qué? No, Rita, ¿cómo? Sí, acá estás escribiendo. Mira, yo te estoy leyendo. Sí, sí, podés, ¿eh? Sí, bueno, pero te dan consejos del amor en esas dos o tres horas. Miren, acá está la tartita. Ricota o requesón y calabaza. Calabaza. Esta es más saladita, no es dulce. Pero miren qué linda que está. Acá está la masa con la semillita. Pero, ¿cómo no? Sí, les doy dos, tres rebanadas. Y está. Bueno, la voy a probar para decirles, para hablar con propiedad, gente. La voy a probar para hablar con propiedad y decirles qué tal sabe. Pero, en serio, sabe buena, ¿eh? Yo sé que sabe buena porque la hice ya más de una vez. Pero, les voy a decir, a ver qué tal. Buenísima. No, ¿sabés qué se enfrió? Mirá, como la puse acá arriba del mármol, se enfrió bastante, ¿eh? Está calentita, pero claro que sí. Mirá, mirá lo que es. Mirá lo que es. Ahí está, chicos, para un screenshot. Miren. Ahí está. Lo bueno, las dos capas. Y lo bueno, si pueden también, es que la calabaza la cocinen en el horno. Sería ideal. Y si no tienen horno, hervida, ¿eh? No hay problema. Me estoy saboreando, dice Silvia. Pero, claro. Háganla, chicos. Háganla, que es fácil. Yo hablo y se me tapa la nariz. Porque estoy medio resfriado. Estoy tomando ibuprofeno. Entonces, hablo y se me tapa un poco la nariz. Pero, ahí estamos. Igual le siento al gusto. Deliciosa. Mirá, Ana. Mis cubiertos. Aquí están, pará. Te lo voy a mostrar. Porque están, bueno. No. ¿Sabes? Mirá. Saqué tres cubiertos. Y los tengo acá en el escurridor. Y tengo toda la losa acá. Quedaron abajo los cubiertos. Mirá, Ana. Pero sí. Los tengo que empezar a usar. Solamente saqué tres. ¿Ves? Ahí está toda la losa que la ve. Los tengo demasiado abajo. La próxima, como con el... Como con los cubiertos. Es verdad, ¿viste? Yo estaba ahí que no me gustaba cómo quedaba. Y ahora sigo con los... Con los tramontina de madera. ¿Te das cuenta? Ahí los tengo. Ya la próxima los voy a usar. Tenés razón, Ana. Tenés razón. Me parece como que son para una cena así sofisticada. Y en realidad son re comunes. Ya ves, no quieres que se te seque la losa. Esos cubiertos de acero inoxidable. Los tenés que secar medio en el momento. Porque si los dejás que se sequen solos. Te quedan todas las marquitas de agua. Entonces, bueno. ¿Qué más quisiera yo? Dice Alejandra. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta tartita. De calabaza y... Y requesón. O ricota. Ojalá. Bueno. He dejado en cuando pueda. Paso por aquí, amigos. Son las 3 de la madrugada. En España. En el sur de España. No. Pará que Maki se confundió, Maki. Le borraste a... Sin darte cuenta a familia jerezana. Que decía que son las 3 de la mañana. En España. En el sur de España. Y se va. Porque claro. Tiene que ir a dormir. Familia jerezana. Te mando un saludo grande. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Maki, sin darse cuenta. Borró el mensaje. Pero lo llegué a leer. No te preocupes. Maki, no pasa nada. Ya que lo use. Te diré. Y tus cubiertos de madera. Yo usé. Mirá. Dos o tres veces. Y borré. Y lo uso cuando presento las recetas. Cuando hago los videos los miércoles. Ahí como con el cubierto nuevo. Pero de entrecasa sigo usando los de madera. Es así. Viste. Tanto insistí con los otros. Y sigo usando los de madera. Pero bueno. Ahí estamos. Bueno chicos. Les mando un saludo grande. Me voy a despedir con la tartita. Para que se antojen y la hagan. Cuando quieran. Requesón y calabaza. Gracias Esther. Muchas gracias por estar acá. Mientras estuve transmitiendo. Tiempo récord hoy la transmisión. Tiempo récord. Así que me voy a comer. Que empiece bien la semana. Les mando un beso y un abrazo grande.